Comprensión del discurso. Aquí tenemos temas para todos los gustos, porque como además tenemos 12 temas, ¿no? Si no recuerdo mal, 12 temas. O sea que tenemos que seguir avanzando. Y bueno, os presento esta diapositiva, que a lo mejor al principio era, pero rápidamente seréis capaces de leer sin ningún problema, ¿no? ¿Podéis leer sin problema lo que pone ahí? ¿Alguien se anima? Bueno, al principio cuesta un poquito así. Tu mente tiene la inmensa habilidad de ordenar el cabo. A pesar de que no está en la forma habitual, que todos están en la misma línea, pero bueno, podemos ir uniendo. De hecho, mente salta a la vista, así enseguida. Y cuando ya le coges un poco la dinámica a esto, pues puedes ir uniendo ahí. Bueno, me lo encontré y me pareció curioso. De nuevo, es un ejemplo de procesamiento top-down, ¿no? De cómo nosotros le damos orden y sentido a letras que están totalmente desordenadas y que no tienen la lógica de izquierda a derecha en las mismas filas como habitualmente leemos, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Hasta ahora hemos dicho que la molla, el núcleo, el protagonista del lenguaje es la frase, la oración. Bueno, el acto predicativo. Hemos dicho eso, ¿no? Una cláusula es la que hay algo o alguien que hace algo, ¿vale? Bueno, como casi siempre cuando avanzamos en diferentes temas, vamos diciendo, no, no, lo realmente relevante en realidad es otro aspecto. Claro, realmente lo relevante no es entender una frase. Entender una frase, aunque pueda transmitir un significado, igual que una palabra, no es lo que hacemos actualmente. Lo que habitualmente entendemos es un discurso. Es decir, un conjunto de frases relacionadas que están transmitiendo una información. Que, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora, dando un discurso. Que está probablemente formado por diferentes fragmentos discursales. O discursivos, perdón, sería el adjetivo, sería discursivo. Muchas veces asociado a cada diapositiva, ¿no? Cada diapositiva es como un discurso, ¿no? O con un guioncito, algo así, ¿no? Claro, daos cuenta que para que yo pueda transmitiros un discurso que tenga coherencia, y luego veremos ejemplos de discursos con coherencia y discursos sin coherencia, os toca dar un conjunto de frases, de actos predicativos, frases que pueden ser simples, frases que pueden ser complejas, y ya sabéis que entonces sugen relaciones de coordinación, de subordinación, que tengan relación entre sí. Y que además vosotras tengáis que ir hilando una con otra. Otra metáfora, hilar, es otra metáfora. Cuando dices, voy a hilar el discurso. En realidad estás diciendo algo así como que tienes que coser el discurso. Es una metáfora, ya ni nos damos cuenta, pero es una metáfora. Una metáfora muerta, en el sentido de que ya no parece metafórica, pero lo es en realidad. Me intento hacerme consciente de todas las metáforas que vayan mirando en este proceso de explicación. Entonces tenemos que hilar el discurso. Pero para que un discurso esté hilado, no solamente depende de lo que comunique el emisor. Es casi más importante que vosotras seáis capaces de recoserlo o coserlo en vuestra cabeza. Porque tienes que mantener activas en tu memoria operativa, en tu working memory, el hilo del discurso para ir enganchándolo en una estructura común que te permita llegar a conclusiones relacionadas con la información que estoy transmitiendo. Entonces hay que construir un modelo situacional, como luego veremos. Para eso muchas veces hay que ser consciente de a qué se refieren ciertas anáforas. Hay que entender la coreferencialidad. Yo estoy hablando de cierta cosa y ahora digo, y ahora vamos a ver otro aspecto de este mismo tema, pues tenéis que enganchar esa anáfora, que sería decir este tema, que es una cosa de carácter global o general, con el tema que realmente estamos tratando. En este caso concreto es comprensión del discurso. Entonces, en eso consiste el discurso. Un conjunto de oraciones que mantienen una unidad de sentido de coherencia, que la coherencia se la tiene que dar el receptor, es más importante quizás el receptor que el emisor, y que se realiza, y esto es lo protegioso, de forma inmediata y en línea a pesar de su tremenda complejidad. Porque tenemos que activar muchas cosas en la cabeza al mismo tiempo que seguimos entendiendo, procesando la información nueva que estamos recibiendo, integrándola en un modelo que tiene que ir cambiando continuamente. No puede ser un modelo situacional rígido, sino que tiene que ir actualizándose continuamente. Y eso lo hacemos sin aparente dificultad, sin ningún esfuerzo aparente, a pesar de que una conversación entre dos personas, en la que hay discursos cruzados, es un ejercicio cognitivo de alta calidad mental y de enorme dificultad computacional, si intentáramos simularlo, si llevarlo a cabo y descomponerlo en su algoritmo básico. Ya que cuando conversamos, no solamente estamos comprendiendo el discurso, sino que también lo estamos produciendo. Y luego tenemos un capítulo dedicado a producción del discurso, tranquila, lo veremos la semana que viene, que es lo que toca ya, ¿no? El tema 10 creo que es producción del discurso, producción oral del lenguaje, si es producción del discurso, no me voy a llamar. Tenemos que ir alternando la comprensión con la producción del habla. Mirad, el recuadro 9.1 de la página 232, creo que es un muy buen ejemplo de esta concienciación, la que tenemos que hacernos y percatarnos de que la conversación, mantener la conversación, es algo tremendamente complicado, pero que a nosotros nos parece sencillísimo. Vamos a hacer hincapié en esto. Fijaos, muchas de las frases que decimos son frases fragmentarias o elípticas en las que falta el sujeto o falta el verbo. En realidad hay pocas, sobre todo en conversación oral, porque en conversación, en una conversación escrita, leída por otra persona, pues el lenguaje es más formal, hay que escribir una carta, un correo electrónico, aunque muchas veces todos recibimos correos electrónicos en los que parece que falta información. Quizás no estamos adaptando más a un tipo de conversación tipo WhatsApp, pero bueno, si tienes que escribir una instancia o tienes que escribir en un examen, pues obviamente tienes que mantener una forma exhaustiva de escribir. Pero en una conversación oral, la mayoría de frases son frases que le falta información y que tú tienes que completar. La planificación es oportunista. ¿Esto qué quiere decir? Porque tú cuando vas a iniciar una conversación, tú de antemano no puedes saber de qué va a ir el tema. Ni siquiera puedes saber lo que te van a preguntar. Una conversación informal, una conversación con amigos, no es una entrevista de trabajo en la que hasta cierto punto te puedas preparar ciertas cosas. Hasta cierto punto, porque siempre te pueden sorprender. Muy bien. Una cosa muy importante. Lo que decimos tiene que tener en cuenta lo que sabe nuestro interlocutor. Eso es la teoría de la mente. Nos ponemos en el lugar del otro cuando explicamos algo y suponemos, son suposiciones que hacemos, hipotetizamos, conjeturamos lo que el otro sabe o no sabe de la situación. Y en virtud de lo que creemos que sabe o no sabe, contamos las cosas de una manera o de otra. Si yo digo me he encontrado en la Puerta del Sol con mi vecina del Quinto, pues os falta un montón de información. Podría ocurrir que mi vecina del Quinto fuera mi exmujer, que yo lo cuente así. Y entonces la interpretación sería diferente. Yo, si me encuentro con vosotras, yo de momento vivo en un piso que tiene tres pisos, o sea que me he tomado un montón de dinero, pero podría ser así, ¿no? Si yo os digo o os quiero contar lo que me ha ocurrido porque me he sentido muy impactado, ¿no? Digo, me he encontrado a la Puerta del Sol con mi vecina del Quinto, que es mi exmujer, tendría que añadir esa información. Si en cambio hablo con amigos o con otros vecinos, no sabrían perfectamente de lo que hago. Un ejemplo tonto, pero se indica que nos tenemos que poner en lugar de otros. Más aún si hablamos con gente que, como niños pequeños, sabemos que no tienen la capacidad de comprensión que tenemos nosotros. Ahí adaptamos el lenguaje complica. Pero todos los días nos pasa eso. Dependiendo de con quién hablamos, adaptamos, entendemos, por lo tanto, que debemos adaptar nuestro mensaje. Bueno, realizamos continuos cambios de tarea y esto ya sabéis, en Psicología de la Atención se explicaba, que siempre hay un perjuicio hay un retraso en el procesamiento cuando cambiamos de tarea. Aunque esa tarea es muy sencilla, el cambiar de una tarea a otra conlleva un perjuicio por cambio de tarea. Y aquí estamos comprendiendo y luego produciendo. Son tareas diferentes. Así que, aunque no nos damos cuenta, eso conlleva un perjuicio. Y, pese a todo esto, damos cuenta que nos resulta muy fácil conversar. No solamente es que nos resulte fácil, es que nos resulta de lo más placentero que puede haber. Conversaciones, los teléfonos, con amigos, conversaciones por WhatsApp, es de lo más placentero que podemos tener. Esa interacción con otras personas. Y no nos supo ningún esfuerzo, cuando en realidad es un acto de procesamiento, un acto mental muy complicado. Bueno, ya hemos dicho que la comprensión escrita tiene características diferentes de la comprensión del discurso oral. Entre otras cosas, porque cuando hablamos con otra persona, habitualmente, hay información del contexto en la que podemos apoyarnos. Si estamos hablando de algo relacionado con el momento espacial y temporal en el que nos encontramos, pues podemos señalar, podemos mostrar ejemplos, podemos referirnos a lo que se encuentra cerca de nosotros mediante el lenguaje no verbal. Pero cuando estamos transmitiendo un mensaje a través de un discurso escrito, pues toda esa información de apoyo de tipo no verbal, de tipo contextual, está ausente. Si nos queremos referir a un momento y a un sitio concreto, habrá que describirlo. Siempre, en todo texto narrativo, por pequeña que sea, hay una parte descriptiva de situación, en qué momento se encuentran los personajes para entonces saber y construir en nuestra cabeza el contexto espacial y temporal. Aunque sea mínimo, hay estilos narrativos en los que la descripción es muy amplia, muy profunda, muy compleja. En las novelas, por ejemplo, del Señor de los Anillos, pues hay una descripción que a mí incluso a veces me parece tediosa, ¿no? El contexto en el que me cuentan, la vegetación, los edificios, los castillos, los trajes, a mí me parece hasta tedioso, me aburre un poco. La novela de Tolkien, la única que la vida entera ha sido el hobby, me parece así lo más entretenido. Las otras me aburren, ¿vale? Pero bueno, eso ya va por gustos, ¿no? Y también hay otro tipo de literatura que es mucho más activa, ¿no? En la que no hay una descripción tan concreta. Las novelas de Agatha Griefti por ejemplo, soy aficionado de la policía acá, pues tampoco hay una descripción exhaustiva, ¿no? Con unos cuantos retazos presentan a personajes muchas veces arquetípicos en lugares arquetípicos, ¿no? Que no hace falta describir hasta los niveles que otro tipo de literatura sí que requiere, ¿vale? Bueno, tenemos que hablar de dos tipos principales de textos. Podemos diferenciar entre textos narrativos y textos expositivos. Los textos expositivos se refieren principalmente a la exposición de conocimientos técnicos a libros profesionales, manuales, artículos de investigación, ensayos. Pues este es un típico texto expositivo, el manual de psicología del lenguaje, ¿vale? Se utiliza habitualmente como herramienta de aprendizaje y no solamente que leeselo, sino estudiárselo o es una herramienta de consulta en muchas ocasiones. Es un producto cultural. ¿A quién le preocupa sobre todo cómo están redactados estos libros? Pues a pedagogos, a psicólogos de la educación, a psicólogos de la instrucción y entonces, pues bueno, pues hay muchas escuelas de cómo habría que hacer los libros. Muchas veces los libros incluyen una presentación del tema inicial, preguntas al final, lo de los mapas conceptuales, bueno, pues son herramientas para intentar facilitar el aprendizaje. Y hay todo un conjunto de teorías que en psicología de la educación que es obligatoria y tendréis que estudiar y luego en psicología de la instrucción a los que os interese, que es asustativa de la línea de psicología de la educación, pues tendréis que trabajar con textos expositivos hechos al uso. También hay textos narrativos que son aquellos que están más cercanos a la comunicación oral habitual. Son textos en los que se cuentan relatos en los que hay conversaciones, en los que se presentan hechos organizados temporal y espacialmente y también causalmente. Luego haremos hincapié en estos conceptos de temporalidad, espacialidad, causalidad y luego nos faltaría algo muy importante, los personajes que actúan, los protagonistas de la acción. Básicamente, los textos narrativos vendrían heredados de esa tradición oral en la que se contaban anécdotas que habían hecho, que habían ocurrido o narraciones míticas, cuentos, relatos, leyendas que inicialmente tenían una transmisión oral que en algún momento pues empezó a registrar para mantenerlo en lenguaje escrito. Ya hemos visto que las narraciones literarias se diferencian principalmente de las conversaciones cara a cara en que no cuentan con ese contexto de apoyo, con las referencias con lenguaje no verbal, esos componentes deípticos, de señalar con el dedo, de indicar, de mover o el apoyo incluso de simulación motora de lo que había ocurrido. Muchas veces cuando ves a alguien monta una historia pues ves como está gesticulando como si estuviera todo eso cuando leemos un libro pues no lo disponemos. Y a veces se dice eso de que vale más una imagen que mil palabras pues bueno, dependerá de las palabras que sean y de la imagen. Y muchas veces con las palabras se consigue transmitir información, sentimientos, emociones de manera mucho más compleja que con una imagen. Bueno, pues dependerá de la calidad de las mismas ya sea imagen o texto. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los métodos en casi todos los capítulos de este manual. Primero hacemos una presentación, hablamos de algunos conceptos para definir el tema y luego pasamos a hablar de los métodos. A ver si quiere pasar la diapositiva. Pues este tema no va a ser una excepción. Vamos a ver cómo se puede investigar la comprensión de texto. Bueno, ya os digo desde el principio que se han utilizado muchos más. En muchas más ocasiones textos narrativos para investigar la comprensión del lenguaje que textos expositivos. Los textos expositivos como digo, se utilizan sobre todo para investigar técnicas de estudio o capacidad de comprensión pero en aprendizaje arreglado. Para estudiar la comprensión del discurso que sea semejante a la que ocurre en el mundo real se utilizan textos narrativos. Porque es lo que habitualmente conversamos. En las conversaciones que tenemos con estas personas la mayor parte del tiempo son narraciones de cosas que nos han ocurrido de chismorreos que nos han contado. Nos pasamos mucho tiempo chismorreando y hablando de los demás. Por eso quizás tiene tanto éxito los programas y la prensa del corazón o la prensa de la niña. Hay algunos autores que creo que lo comentaba en su momento que incluso dicen que el origen del lenguaje fue ese, el chismorreo. Comentar lo que a otros les ha ocurrido sin que ellos se den cuenta a sus espaldas y tal. Bueno, pues se han utilizado sobre todo textos narrativos. ¿Pero qué ocurre? Porque en el laboratorio no le puedes poner a una persona un libro entero ni un cuento ni un relato. Tienes que utilizar versiones más simplificadas. Y por eso se utiliza lo que se llaman los microtextos a veces también se les llaman textoides. Y os voy a mostrar un ejemplo. Un experimento que ya estuvo presente en esta tutoría muy al principio cuando todavía estábamos en el mes de octubre. El experimento de Brasford y Johnson que luego seguro que lo recordaréis. Vamos a leer este microtexto. ¿Vale? A ver qué entendéis. La orilla del mar es mejor sitio que una calle. Al principio es mejor correr que caminar. Puede que tengas que intentarlo varias veces. Requiere bastante habilidad pero es fácil de aprender. Incluso los niños pueden disfrutar con ello. Si tienes éxito las complicaciones son mínimas. Los pájaros rara vez se acercan. Con la lluvia sin embargo se empapa rápidamente. No tenéis la sensación de que os falta un hilo conductor. No os falta un armazón. Parecen frases desconectadas. ¿Entendemos las frases? Sí. ¿Entendemos el discurso? Yo creo que no. Continúo. Si hay mucha gente haciendo lo mismo esto puede causar problemas. Uno necesita mucho espacio. Si no hay complicaciones es una actividad agradable. Una piedra puede servir como anclaje. Sin embargo si se suelta no tendrás una segunda oportunidad. Hemos entendido todas las frases pero creo que salvo que conocer y de antemano esto o ayer tiene la suerte de generar una hipótesis que sea valida es difícil construir un modelo de la situación. Es difícil construir un escenario. Esto fue aparte del experimento de Bradbury y Jorson ponían textos como este y le preguntaban a los participantes de qué iba el texto y luego pasado un tiempo le preguntaban haciendo la prueba de memoria. Había situaciones en las que se presentaba el texto sin ningún tipo de título o sin ningún tipo de descripción y en otras ocasiones sí incluían un título antes de leer el texto o después es una cosa que manipulaban. Si ponías un título temática como el que os pongo a continuación que sería volando una cometa antes de leer el texto el texto lo vais a entender mejor y lo vais a recordar mejor. En una situación habéis tenido un hilo conductor que os ha permitido hilar el mensaje pegarlo comprenderlo en otro caso no. Si leemos ahora el mismo texto sabiendo que esto se refiere al hecho de volar una cometa todo empieza a cobrar sentido. La orilla del mar es mejor sitio que una calle. Es una de las mejores corrientes de viento. Al principio es mejor correr que caminar. Eso lo sabemos cuántas veces hemos corrido para levantar la cometa. Puede que tengas que intentarlo varias veces. Requiere bastante habilidad pero es fácil de aprender. Incluso los niños pueden disfrutar con ello es obvio. Si tienes éxito las complicaciones son mínimas. Los pájaros rara vez se acercan es verdad. Con la lluvia sin embargo se empapa rápidamente. Si hay mucha gente haciendo lo mismo esto puede causar problemas. Uno necesita mucho espacio si no hay complicaciones una actividad agradable una piedra puede servir como anclaje lo hacemos muchas veces ¿no? Atamos ahí la cometa de la piedra sin embargo si se suelta no tendrán una segunda oportunidad porque saldrá volando. Probablemente se hundirá en el mar. Ahora sí somos capaces de construir modelos de situación. Qué importante son los modelos de situación. ¿Por qué digo yo que este estudio ya lo conocíais? Porque vimos otra forma de investigar esto presentando microtextos y acompañándolos o no de una imagen de un dibujo que te daba un contexto representativo un modelo de situación. Recordáis este microtexto ¿no? Si los globos explotasen bueno voy a pasar ya y así lo tenemos ya con la foto no hace falta que porque ya lo visteis. Si los globos explotasen el sonido no podría llegar puesto que todo estaría demasiado lejos del piso correcto una ventana cerrada también evitaría que el sonido llegase ya que la mayoría de edificios suelen estar bien aislados puesto que la operación completa depende de un flujo constante de electricidad una rotura en la mitad del cable también causaría problemas. Sin esta imagen de apoyo sería muy difícil que pudiéramos construir un modelo de situación porque estamos aludiendo además a una situación concreta que no se parece mucho a otras situaciones de nuestra vida cotidiana y no tenemos un contexto de apoyo solo tenemos el texto que ahí se nos presenta y si esta imagen que ya da un contexto de apoyo esto ya da un contexto de apoyo entonces es mucho más fácil como pasaba cuando decía volando la cometa el poder construir. Como digo el experimento original consistía en presentar microtextos con o sin título microtextos con o sin la imagen y lo que se encontraba es cuando tienes una una referencia ya sea con un título con una descripción sencilla o con un dibujo se comprendía mejor se hilaba el discurso y una prueba de memoria que se hacía tiempo después indicaba que se recordaban más elementos. ¿Por qué? Porque en realidad daos cuenta que lo que realmente comprendemos no son las frases lo que realmente comprendemos es el significado profundo la estructura profunda recordar aquello que explicamos desde el principio que decía Chomsky una cosa es la estructura superficial del lenguaje las palabras concretas que eso lo olvidamos fácilmente y rápidamente y nos quedamos con la estructura profunda el significado la molla la miga de lo que queremos transmitir que eso sí que lo recordamos porque eso es al fin y al cabo ese implante mental que nos permite tener una idea alejada incluso del componente lingüístico en el que lo hemos aprendido ¿vale? Estamos saludando a esos conceptos que vimos Bien como veis este experimento de Bradford y Johnson utiliza un procedimiento retrospectivo te preguntan sobre tu comprensión de un texto que ya ha aparecido o te preguntan por tus recuerdos de ese texto es retrospectivo pero la mayoría aunque este estudio yo creo que es interesante para entender a lo que nos referimos la mayoría de estudios que se realizan en este campo no utilizan ese método retrospectivo utilizan medidas en línea medidas online en línea es una traducción de online es decir se intenta medir capturar estudiar los procesos de comprensión sobre la marcha en el mismo momento que están ocurriendo ¿cómo podemos hacer eso? uno tiempos de lectura los tiempos de lectura ya sabéis que es una forma indirecta de medir la dificultad o la facilidad con la que procesamos con la que comprendemos una frase o con la que comprendemos un discurso si estamos presentando un microtexto los tiempos de lectura nos indican que partes del texto son más difíciles de entender porque tenemos que hacer un esfuerzo especial en hilar el discurso ¿vale? se sabe que se dedica más tiempo a leer palabras que son más complejas palabras de escasa frecuencia y también sabemos que se dedica más tiempo a leer la última palabra de cada cláusula ya sabéis cláusula no tiene por qué coincidir exactamente con una frase con final de frase no el final de toda cláusula no es donde se coloca el puntito ya sabéis que puede haber oraciones complejas que dentro de ella incluyan oraciones simples una cláusula sería cada uno de los actos predicativos simples se tarda más tiempo en procesar esa última palabra lo cual indica que hacemos como una especie de empaquetamiento de lo que vamos escuchando y comprendiendo ¿vale? y por eso es como que dividimos un discurso en sus diferentes cláusulas y al final de cada cláusula lo que hacemos es empaquetar ese significado para continuar rápidamente al siguiente ¿qué se utiliza? ¿qué procedimiento se utiliza para medir tiempo de lectura? lo hemos dicho hace unos minutos o la técnica de la ventana móvil que la ventaja que tiene es que no tienes que utilizar ningún procedimiento tan a más que un ordenador con un teclado y el sujeto va pulsando la barra espaciadora para que se le vayan suministrando al ritmo que él desee y por lo tanto según su tiempo de lectura las palabras son parte de una oración y de un discurso por lo tanto donde hay muchas oraciones o también la máquina de movimientos oculares el eye tracker o la técnica de eye tracking que te permite saber dónde se colocan y cuando haremos de psicología de lectura entenderamos mejor el tema de las fijaciones oculares y las sacadas como movimientos sacádicos bien también se puede utilizar lo que se llama las medidas de activación intercalada durante la lectura de un texto o al final de este es decir tú estás leyendo un texto pero de vez en cuando se te indica que tienes que responder ante la presentación de ciertas palabras indicando por ejemplo si esas palabras han estado presentes o ausentes en el texto vimos un ejemplo de medida de activación en línea cuando vimos el ejemplo de las anáforas en las que se presentaba a Eva o Ana como posibles resoluciones de las anáforas y el sujeto tenía que pulsar una tecla indicando si Ana o Eva habían aparecido en la frase o no y recordad que lo que medíamos ahí era el tiempo de reacción que se tardaba en indicar si Ana o Eva habían estado presentes o no cuando se respondía más rápido quería decir que estaba más activa la representación de esa palabra cuando se respondía más lento es que estaba menos activa la representación de esa palabra estas medidas de activación nos indican justo eso que es lo que está activo en cada momento en virtud de que estamos entendiendo un mensaje mientras lo estás entendiendo se te presenta la palabra auditivamente por ejemplo tú pulsas una tecla respondidas a palabra y sigues entendiendo y ese ejemplo como digo del experimento de Eva Llana creo que el autor era Gersbacher si no recuerdo mal y que era un experimento que veíamos este tema de cuándo se resolvían las anáforas en el momento que se presentaba y también al final la más rápida es una típica medida de activación a través del tiempo de reacción que tarda en responder que es una medida indirecta de cuándo activa está cuanto más rápido más activo cuanto más lento menos activo vamos a hablar ahora de los fenómenos psicológicos que son específicos y que ocurren en el nivel del discurso y que no ocurren en otro nivel por eso se llaman fenómenos emergentes es decir propiedades que no vamos a encontrarnos ni en el reconocimiento de fonemas ni en el reconocimiento de palabras ni en el acceso al significado ni en la segmentación sintáctica fenómenos que son exclusivos de este punto en el que tenemos que comprender un conjunto de frases en los que tenemos que hilar un significado de un texto narrativo principalmente que nos comunica a alguien vale coherencia la coherencia ¿qué es la coherencia? la coherencia es que haya un significado congruente entre los diferentes cláusulas que forman una frase y muchas veces se dice que la coherencia está más en la mente del oyente o en la mente del lector que en la mente del que lo transmite ejemplos de frases coherentes o incoherentes pues no se me ocurre mejor ejemplo que esta frase que en sede parlamentaria creo que es un debate sobre el Estado de la Nación pronunció el expresidente Mariano Rajoy que yo creo que se ha convertido ya en una frase mítica pero que aún yo no consigo memorizar se lo decía Pablo Iglesias si no recuerdo mal porque toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor mejor para mí el suyo beneficio político yo todavía no sé lo que quería decir supongo que quería decir algo así como que cuanto peor vaya a los españoles mejor para usted porque así tiene usted mejor beneficio político pero claro es que lo dice de esa manera o sea que este es un ejemplo de frase incoherente yo no sé si él sabe todo el mundo aplaudió bueno todo el mundo no la bancada del Partido Popular y me acuerdo que Pablo Iglesias ahora sí que recuerdo que tuvo que ser la que se dirigía porque puso una clase como extraña bueno Rajoy también ha dicho frases que tienen discursos plenamente coherentes como aquel día que dijo pero claro realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato es verdad que aquí hay coherencia pero bueno hay muchos ejemplos yo es que esa frase ya la digo bien ¿cómo conseguimos en términos lingüísticos el que haya una coherencia en lo que transmitimos? pues a través de lo que se llaman los marcadores de cohesión ¿qué son los marcadores? esto de los marcadores de cohesión seguro que os recuerden enseguida a esa perspectiva funcional que veíamos la semana pasada la perspectiva funcional las teorías funcionales de la comprensión de oraciones que decían que los conectores las palabras función en general eran instrucciones de procesamiento eran como señales de tráfico que te dicen tienes que ir por aquí para entender esto tienes que moverte por este camino pues los marcadores de cohesión principalmente son los conectores que te permiten conectar una cláusula con otra y ver las relaciones que hay de causalidad o relaciones de correferencia que se refieren a lo mismo y también las anágenas esas son pistas indicios instrucciones de procesamiento que te permiten construir el significado y mantener esa correferencia porque si es un discurso sobre un tema o sobre un hecho o un evento o una persona tiene un hilo común tiene un protagonista común la temática el tópico el issue que dicen los aclosajones el protagonista el hecho la persona o la cosa que esté protagonizando que esté en el núcleo de eso podemos hablar de coherencia tanto local como global la coherencia local son la coherencia entre elementos que están próximos entre sí como frases consecutivas y que están guiados por esos marcadores de cohesión daos cuenta que cuando nosotros estamos vinculando lo que estáis escuchando ahora mismo con lo anterior que he dicho tenéis que mantener activa en vuestra memoria de trabajo en vuestra memoria operativa en vuestra working memory los elementos que os permitan ir construyendo ir amasando otra metáfora por cierto ir amasando el significado añadiendo la nueva harina a lo que ya venía de otro costal pero también tiene que haber coherencia global entre vínculos temáticos que estén muy separados porque yo a lo mejor y lo hago continuamente aludo a cosas que hemos visto en semanas anteriores que algunas no os acordaréis yo lo entiendo pero bueno también nos viene bien para dejarlo ahí en la cabeza y darle coherencia a lo mejor esta noche o esta noche no pero mañana cuando lo volváis a estudiar esto pasa mucho también en películas en películas en que cada vez está más de moda empieza la película y no sabemos muy lo que está pasando qué está ocurriendo aquí y escenas después empiezas a darle coherencia a esa escena que pasó algo empiezas a manipular sobre todo aquellas películas que te cuentan la historia no de una forma lineal sino cambiando la temporalidad de las escenas en Pulp Fiction por ejemplo se manipula la temporalidad Memento quizás es la película en la que más desorientada está recordáis esa película si no la habéis visto pues lo recomiendes es que el personaje principal de esa película es la persona que tiene un trastorno neurológico que le impide consolidar nuevos recuerdos una apnesia anterograda y entonces lo que hace en esa película es que te cuentan la película al revés para que tú te sientas como el personaje es una genialidad hacerlo así se puede yo creo que en el DVD en los contenidos especiales puedes ver la película en el contenido lineal normal pero no es igual porque tienes que ir hilando con lo que has visto antes llevando sentido a las cosas y hasta que no termina la película no puedes darle sentido por completo eso sería coherencia global hasta que no termina la película hasta que no termina la novela no le das coherencia y logras cerrar el círculo otra metáfora cerrar el círculo de agua está todo vale inferencias esto es muy importante esto es muy importante además aquí vamos a utilizar una frase de Humberto Delco ¿no? tristemente fallecido un texto es una guía incompleta hacia el significado un texto nunca te va a dar toda la información y aunque no nos demos cuenta estamos poniendo nosotros muchas cosas estamos infiriendo estamos completando estamos rellenando decía Humberto Eco que todo texto es una máquina perezosa que le pide al lector que haga parte de su trabajo pobre del texto si dijera todo lo que el destinatario debe entender no acabaría nunca es cierto no acabaría nunca el texto es solo pistas indicios para que tú resuelvas un acertijo lo que pasa es que nos parece sencillísimo ¿por qué? porque compartimos contenidos comunes compartimos una pragmática una semántica un mismo ámbito sociocultural compartimos guiones y esquemas ¿vale? tenemos que recuperar por tanto conocimientos almacenados en nuestra memoria que muchos no son de tipo lingüístico son pragmáticos son situacionales vamos a leer un microtexto Alicia sonría a su marido mientras prepara el equipaje sin olvidarse de guardar los trajes de baño y la crema de protección solar luego le dice a la niña que prepare su mochila mientras el padre prepara unos bocadillos para todos cuando llega el taxi la niña lleva al gato a casa de su vecina y se despide cariñosamente de él luego le da las gracias a la vecina ¿vale? ¿qué contexto modelo situacional os habéis hecho? ¿quiénes son los protagonistas en primer lugar? pues Alicia ¿vale? el marido de Alicia ¿vale? que asumimos que es el padre de la niña pero podría no ser así podría estar Alicia su marido la niña y el padre y puede que la niña no fuera hija de Alicia sino del padre que está allí estamos daos cuenta que ya estamos asumiendo un montón de cosas estamos asumiendo que son de viaje ¿no? pero no lo dice en ningún momento ¿no? yo creo que no lo dice en ningún momento prepara el equipaje pero no sabemos para qué es el equipaje hombre suponemos que es un viaje pensamos que es un viaje de larga duración además ¿no? ¿por qué? porque ha dejado al gato en casa de la vecina pero ¿por qué ha dejado al gato en casa de la vecina? para que lo cuide ahí no lo dice lo podría dejar por otra razón parece típico viaje veraniego ¿no? ¿no? ¿por qué? ¿por qué? llevan trajes de baño crema de protección solar pero no se han dicho si van a la playa no pero ya estamos asumiendo probablemente van a la playa o una zona en la que haya ocurrido a algún lado mirad en la página 235 nos presenta muchas de las inferencias que hacemos y danos cuenta ¿vale? uno la familia se va de vacaciones inferencia temática Alicia está casada Alicia se siente contenta aunque le sonríe al marido cuando prepara el equipaje su destino es un lugar junto al mar bueno o junto a un río o puede ser el lago de San Gabriel ¿no? el lugar tiene un clima soleado bueno hace buen tiempo a bañarte más por lo de la protección solar que por lo del bañador pero el bañador puede ser un spa ¿no? tienen pensado ir a nadar eso no sé por qué lo dirán porque te puedes bañar sí bueno yo también pienso el viaje va a ser largo porque el marido o el padre hace bocadillo y eso es porque el viaje va a ser largo si un viaje de hora no hace bocadillo viaje de 4 o 5 horas por lo menos ¿no? el padre corta pan con un cuchillo eso también lo tenemos que suponer porque si me para bocadillo todo eso es verdad pero estaba cortando el pan ¿no? el padre envuelve lo bocadillo no lo va a llevar así en la mano es verdad eso también lo estamos la niña tiene un gato eso es lo que no pero bueno la niña acaricia al gato y le habla la vecina se quedará con el gato han llamado a un taxi hay cantidad de cosas que añadimos en este texto porque el texto es perezoso y nosotros en cambio somos activos dice la diferencia ¿vale? la pregunta es ¿y cuántas inferencias hacemos? porque aquí está claro que hacemos inferencias pero ¿cuántas hacemos? hay estudiosos investigadores que se han preocupado de intentar contarlas bueno vamos a hablar de la hipótesis minimalista que fue la hipótesis de inicio que fue muy útil probablemente porque estaba equivocada en ciencia lo importante no es que una teoría esté equivocada o acertada entre otras cosas porque eso de la verdad tampoco es fácil de conocer lo importante de una teoría es que sea útil y que fomente investigación y entonces el primer autor que se atrevió los primeros autores que se atrevieron a plantear o a estimar cuántas inferencias hacemos en un texto fueron McCune y Radcliffe en los años 90 que plantean una hipótesis minimalista y que ellos dicen mira los lectores no pueden porque es muy complejo entender el lenguaje y al mismo tiempo hacer inferencias los lectores realizan muy pocas inferencias de forma automática y solo cumplen solamente hacen inferencias cuando se cumplen condiciones muy estrictas solo se producen inferencias entre cláusulas u oraciones consecutivas no de manera global solamente se busca la coherencia local y cuando esas inferencias son necesarias imprescindibles para establecer esa coherencia local ellos niegan que las inferencias globales se puedan realizar mientras estamos leyendo y como esta hipótesis realmente parece contraintuitiva porque cuando nos podemos enumerar parece que hacemos muchas más pero claro daos cuenta que si nosotros nos ponemos después de entender un texto a hacer inferencias ya estamos si le decimos al sujeto dime cuántas inferencias has hecho cuéntame lo que has entendido es posible que muchas de las inferencias se produzcan en el momento que se le solicita y recordad que a nosotros no nos interesa investigar eso porque sabemos que el ser humano es capaz de hacer inferencias y su capacidad creativa es tremenda lo que nos interesa saber es cuántas y cómo se hacen las inferencias mientras se está leyendo el texto porque nos interesa eso la comprensión online del discurso eso nos interesa ahora mismo lo que entienden mientras se escuchan pues bien para investigar esto no podemos utilizar esos procedimientos porque me refiero a preguntar después ¿por qué? porque pueden introducir artefactos de lo que ahora estás pensando porque se te obliga se te favorece se te anima a que hagas inferencias entonces yo plantear esa hipótesis que por otro aparece incontentutiva y eso fue muy útil porque lo que genera es mucha investigación de calidad para demostrar que en realidad hacemos muchas inferencias y esto es lo que se llama la hipótesis construccionista que surge como reacción a la hipótesis minimalista y que lo que ha logrado es conocer bien las limitaciones de la multitud eso sí, multitud y complejas inferencias que hacemos ¿vale? Ellos proponen que mientras leemos realizamos de manera automática esto es importante automáticamente sin que nos lo exijan simplemente por el mero hecho de ponernos a escuchar muchas inferencias explicativas que nos permiten entender las motivaciones de los personajes sus metas e intenciones sus emociones las causas de su comportamiento y las consecuencias que tiene todo eso todo eso somos capaces de inferirlo automáticamente mientras leemos un texto pero también las investigaciones primero encontrar dónde no hacemos inferencias dónde ahorramos porque la hipótesis minimalista no se plantea inicialmente por capricho se plantea como una forma de poder conciliar la complejidad tremenda que conlleva esto junto con el resto del proceso que hemos visto de reconocimiento de fonemas acceso a las palabras todas esas cosas como visto entonces plantean que la única forma de poder explicar cómo con nuestros recursos limitados de procesamiento somos tan buenos entendiendo el lenguaje es limitando mucho lo que podemos hacer y los autores construccionistas lo que demuestran es que aunque sea complejo somos capaces de hacerlo entre otras cosas también porque nos apoyamos muchas veces en simulaciones externas al propio lenguaje entonces como digo encuentran datos que apoyan que somos capaces de entender y de construir inferencias referidas a motivaciones metas intenciones emociones causas o consecuencias pero por ejemplo no le dedicamos apenas importancia a detalles perceptivos del entorno espacial detalles perceptivos de los objetos detalles perceptivos de los personajes ni tampoco a los procedimientos específicos de las acciones quiero decir cuando os he dicho que Aliza sonríe a su marido mientras prepara el equipaje es posible que no hayáis dedicado demasiado esfuerzo a imaginaros cómo es la maleta a cómo es la habitación a cómo es el traje de baño a qué marca es la crema de protección solar cuando os he dicho que la niña prepara su mochila es posible que no hayáis recreado en vuestra cabeza una mochila en concreto sino una mochila genérica sin color probablemente con una forma muy simple cuando os he dicho que el padre prepara unos bocadillos no creo que hayáis pensado mucho en qué tipo de pan si es pan de centeno si es pan qué herramienta ha utilizado cómo se han montado en el taxi cómo han llamado al taxi hay muchas cosas del ámbito perceptivo del ámbito de la acción que lo que hacemos es reducirlo a una expresión mínima porque no nos interesa es darle mayor esfuerzo gastar energía en esa recreación así que como veis esta hipótesis ha sido interesante porque ha elevado la consideración que tenemos sobre las inferencias pero limita también a que dónde invertimos realmente esfuerzo que es en la motivación de los personajes por qué hacen las cosas qué consecuencias tienen esas y qué emociones les van a provocar porque nos ha quedado la idea de que se van de vacaciones que están alegres por ellos y de que parece una familia bienvenida aquí sí aquí eso se ha dado esa impresión aquí aquí no se ha dado la impresión de que sea una familia que se va de vacaciones sin ganas como muchas veces las vacaciones a veces son un castigo y muchos de los divorcios se producen en vacaciones que pasa mucho tiempo con la persona con la que ya no te llevas bien entonces claro ya saltan ya saltan todos los controles no se ha dado la impresión en poco tiempo de eso una familia bienvenida con su gatito una familia pues de clase media alta probablemente bueno que puede coger un taxi no coger el metro ni coger un zubur no para ir a la gente estoy poniendo muchas más cosas bueno vamos a ver también algunos tipos de diferentes inferencias para coger conceptos vamos a comparar las inferencias puente con las inferencias elaborativas las inferencias puente son necesarias para establecer coherencia local entre dos cláusulas consecutivas ¿vale? locales yo digo el sol empezó a calentar punto el muñeco de nieve empezó a derretirse aquí habéis hecho una diferencia de tipo causal el muñeco de nieve se derrite porque ha salido el sol pero en realidad yo no lo he dicho en la frase eso yo he dicho dos actos que ocurren al mismo tiempo o uno detrás de otro el sol ha salido está calentando y se derrite el muñeco de nieve yo no he dicho el muñeco de nieve se derrite porque lo habéis inferido es una inferencia puente muy sencilla te permite conectar dos frases aparentemente desconectadas antes con el texto de la cometa es que no podíamos ni eso no podíamos hacer inferencias puentes o te dice la playa es mejor que la calle si se te escapa se fue y luego está la diferencia elaborativa estas ya no son necesarias para establecer la coherencia local sino que en realidad son inferencias digamos caprichosa o superflua de meterle más información pero que no sea necesaria para conectar cláusulas por ejemplo si os digo Pedro está comiendo sopa en el vagón del restaurante del tren de pronto cuando acercaba cuidadosamente la cuchara a la boca el tren frenó burro seguro que todos habéis añadido información que no está ahí que elabora un poco más la información sin que sea necesario para conectar frases os habéis imaginado a Pedro a mí por ejemplo en el tren derramándose la sopa porque claro si vas ahí con mucho cuidado que no se te derrame porque probablemente estará calentísima frena el tren y te cae y te quema esa es una inferencia elaborativa no es necesaria pero la estáis sumando la estáis añadiendo a ese texto continuamente lo hacemos continuamente lo hacemos así que ya digo eso de la sopa se derramó y yo me quemé probablemente eso será vale hay también inferencias retroactivas y inferencias proactivas inferencias proactivas antes de que te digan lo que va a ocurrir tú ya te lo imaginas y eso nos pasa continuamente con las series o películas como ya tenemos los que estamos aquí por lo menos ya bastantes años bastantes décadas pues hemos visto muchas películas y muchas series y ya sabemos más o menos el que va a ser el asesino y si se van a casar o no al final o si van a ser felices o no y las películas que rompen eso nos sorprenden porque nuestras inferencias proactivas no se ven cumplidas y a veces nos da rabia es que hubiera estado bien que les hubiera ido bien a pobrecita que al final murió y las inferencias retroactivas son en las que damos coherencia a cosas que ya han ocurrido a través de elementos que estamos ahora procesando no tiene más complicaciones vamos a pasar ahora a hablar de los niveles de representación os lo voy a presentar rápidamente y la semana que viene porque nos queda ya dos minutos la semana que viene justo continuaremos por aquí y terminaré el tema ¿vale? porque bueno lo que nos queda hay muchos experimentos pero bueno yo me centraré especialmente en las teorías hay muchas teorías pero bueno yo me centraré en las más importantes mira muy importante en las de los niveles de representación de un discurso por un lado tenemos la forma superficial las palabras exactas que utilizamos esto es lo que llamaba Chosky estructura superficial las palabras concretas para transmitir una misma idea podemos utilizar diferentes estructuras en pasiva en activa con sinónimos de forma elíptica ya lo sabéis luego el texto base que serían los conceptos por debajo de la estructura superficial y las relaciones semánticas ¿vale? esto sería ya algo parecido a lo que Chosky decía estructura profunda pero la genuina estructura profunda es el modelo de situación es la representación que te haces en tu cabeza de la situación y de las acciones que están ocurriendo lo que te imaginas cuando yo os contaba lo de las apagaciones de esta gente lo que iba a ir recreando eso es el modelo de situación el texto base sería los conceptos y las relaciones semánticas sigue siendo material lingüístico pero el que está por debajo de la estructura superficial en la que se presentan las palabras pero sigue siendo material lingüístico el modelo de situación no es material lingüístico es modelo mental simbólico luego veremos qué tipo de representación tiene algunos hablan de representación analógica otros de representación por posiciones esto no importa aquí tenéis una representación de la frase Jaime ojeó el periódico la forma superficial sería por las palabras concretas Jaime ojeó el periódico yo podría cambiar la forma superficial sin cambiar prácticamente nada Jaime leyó la prensa es muy parecido la forma superficial y es significativo cambiaría pero el texto base sería el mismo el texto base se refiere a las relaciones de un personaje se llama Jaime y ese Jaime puede ser mi marido puede ser mi hermano el concepto de examinar has utilizado un verbo concreto ojear pero debajo lo que hay es que has visto algo ojear es ver algo ya sabéis que ojear es mover las hojas con h y ojear sin h es ver algo en este caso pues ambos serían buenos y luego un objeto que sería el periódico tenemos un sujeto tenemos una acción y tenemos un periódico lo podemos representar con estos globitos que se ponen ese sería el texto base está por debajo de esa forma superficial y habría formas superficiales que serían comunes que serían diferentes pero que tendrían el mismo texto base Juan ojeó el periódico Juan examinó la prensa Juan leyó el país misma estructura perdón diferente estructura superficial mismo texto base y luego el modelo de situación sería lo que yo me imagino en mi cabeza más allá del material lingüístico que yo he escuchado pues imaginarme a alguien llamado Juan ojeando el periódico ¿vale? ¿de acuerdo? estos serían los tres niveles la semana que viene hablaremos del experimento de Kinsch y colaboradores en los que estudian estos tres niveles de representación cómo persisten en el tiempo y veremos y nos encontraremos con ese fenómeno que ya hemos hablado aquí pero que hasta ahora no habíamos presentado de esta manera tan rigurosa y es que con el tiempo olvidamos la forma superficial y nos quedamos más con el modelo de situación lo primero que se olvida es la forma superficial el texto base dura un poquito más pero con el tiempo lo único que persiste es el modelo de situación imaginarte a un hombre en tu cabeza con un tan peligro se te olvida tanto el texto base como la forma superficial más la forma superficial que desaparece enseguida ¿por qué? porque eso no era un envase para transmitir ¿qué? un implante mental que es lo que tantas veces hemos puesto como, por cierto metáfora un implante mental es una metáfora un implante es algo físico que se implanta que se planta que se inserta es otra metáfora bueno pues la semana que viene quedamos justo hablando de los diferentes niveles de representación de el discurso estamos en comprensión del discurso comprensión de lo que hablamos y de ese hilo argumental que mantenemos cuando tenemos que entender lo que nos están transmitiendo bueno tres diferentes niveles forma superficial la representación exacta de las palabras luego un nivel de mayor abstracción texto base se refiere a los conceptos y las relaciones semánticas entre ellos de manera que podemos tener diferentes formas superficiales que respeten la misma estructura lógica proposicional aquí lo tenéis representado de esta manera hablamos de un actor de un agente de un sujeto de una acción y hablamos de un complemento ¿de acuerdo? y luego está el modelo de situación el de mayor nivel de abstracción que sería la representación que nos hacemos en nuestra cabeza una representación en la que estamos presentando una escena que se parece a lo que nos ocurre a lo que percibimos a lo que experimentamos en la vida real ¿de acuerdo? la pregunta es ¿cuál de estos niveles es el que tiene una mayor duración en el tiempo? ya lo sabemos porque lo hemos visto en otras ocasiones cuando hablamos al principio de la asignatura de la estructura profunda y la estructura superficial de la que hablaba Chomsky y otros lingüistas olvidamos la forma exacta de las palabras rápidamente y nos quedamos con el contenido con el significado con la molla con el argumento con el tópico pues aquí ocurre algo similar el modelo de situación es el que perdura es realmente la idea que se nos implanta en la cabeza y desaparece la forma superficial y también el texto base aunque con diferente latencia y curso temporal hay un experimento de referencia que creo que es interesante comentar que es el experimento de Kinch y colaboradores del año 90 en el que se presentaban frases que tenían que ser memorizadas por los participantes y la frase que podríamos utilizar como ejemplo es la que aparece en la figura 9-2 sería Juan o Geo el periódico esa sería la forma superficial el texto base sería pues Jaime verbo que indica examinar observar una acción que indicaría eso y luego el periódico que también se podría expresar con otras formas superficiales diferentes prensa o nombre de periódico concreto o decir revista o cosas parecidas y el modelo de situación pues sería imaginarse a alguien leyendo el periódico con algún objetivo entonces lo que se hace es una tarea de memoria posterior en la que justo después de la memorización se les pregunta a los 40 minutos a los 2 días o a los 4 días y así podemos ver cuál sería la curva de olvido algo parecido a lo que investiga el Housen manipulando la demora podemos ver cuánto cuánto tiempo dura ¿de acuerdo? entonces lo que se mide aquí sería lo que se llama la fuerza del trazo que sería cuánto perdura en la memoria esos contenidos a través de una tarea de reconocimiento en la que se presentan frases y el participante lo que tiene que decir es si esa frase ese significado apareció o no apareció en el texto que tuvieron que leer el texto original era más largo era algo así como era la tarde del sábado y Jaime y Melissa se aburrían de modo que hicieron ir al cine Juan Ojeda del periódico la frase en concreto que hemos utilizado por ejemplo vio que tenían el tiempo justo para ir a la función de la nueve donde habían estrenado una comedia romántica y se fueron en la prueba de memoria de reconocimiento con esas lácteces como he visto se les presentaba frases como Jaime Ojeda del periódico es una frase idéntica es idéntica en su forma superficial con la que se presentó ¿vale? obviamente esa habría que responder que sí apareció ¿vale? Jaime echó un vistazo al periódico es una frase que tiene el mismo significado pero en la misma forma superficial así que está digamos respetando el mismo texto base y otra frase podría ser Jaime miró la cartera del cine eso sería una frase de tipo inferencia porque en realidad no lo dice de manera explícita en el texto que hemos leído y una frase para que tengas algún ejemplo que sería una frase de control Jaime leyó los editoriales que no podemos decir que eso aparezca en el texto no se dice de ninguna manera y tampoco es muy inferio bueno lo más importante no es el procedimiento sino es el resultado que encontraron aquí tenéis la gráfica en la que podemos ver cuál es lo que llaman ellos fuerza del trazo es decir el éxito en la tarea de memoria podemos representar así el rendimiento cuanto más elevado sea quiere decir que mejor se recuerda ese tipo de escalas que es cuanto más arriba mejor se hace la tarea a los 0 minutos a los 40 minutos a los 2 días y a los 4 días y podéis ver que la forma superficial decae rápidamente el recuerdo que mantenemos de manera que a los 4 días apenas se recuerda las palabras concretas veis que decae enseguida entre la prueba que se hace a los 0 minutos y la que se hace a los 40 minutos venga un bajón tremendo ya muy cercano a 0 y luego ya se queda en un nivel suelo ¿vale? vemos por otro lado que el texto base también decae no con una pendiente tan acusada pero decae incluso veis que ya hay diferencia inmediatamente después de hacer la tarea ya había diferencia entre la forma superficial que tenía un recuerdo bastante bajo que los otros dos ¿vale? el texto base tenía un buen recuerdo pero veis que también baja y podéis ver que el que se mantiene más estable incluso eleva su recuerdo es el modelo de situación que a los 4 días pues tiene una fuerza del trazo incluso mayor que la que tenía originalmente y similar a la que tenía los 40 minutos así que este es un experimento interesante en el que nos está diciendo que la transición temporal del modelo de situación es mucho mayor es realmente lo que es relevante para nuestro comportamiento ¿cómo es ese modelo de situación? pues eso es lo que vamos a ver a continuación intentando enumerar algunas de las características de los modelos de la situación para entenderlo bien por un lado es una representación de lo singular es una representación de algo concreto es decir no representa generalidad no son como los esquemas o como los guiones que son otra forma de representación de nuestra cabeza que en psicología y la memoria lo habéis visto y aquí también lo vimos en su momento por lo menos cuando hablábamos de la memoria semántica hablábamos de ese concepto ¿qué son los esquemas o guiones? pues se refiere a estructuras arquetípicas que forman parte de nuestro conocimiento general del mundo todos tenemos en la cabeza cuál es el conjunto de sucesos que van a ocurrir si vamos a un restaurante si queréis ir a un restaurante un restaurante de moda os tenéis que ir a más por teléfono para reservar mesa ya sabéis que cuando lleguéis al restaurante tendréis que decir cuál es vuestro nombre y dónde hay reservado sabéis que tenéis que sentar esperaréis a que llegue la carta con el menú bueno todo el conjunto de procesos que sabéis que tenéis que hacer vais a seguir un guión porque lo conocéis porque estáis socializados en esa cultura y sabéis que no podéis ir sin pagar porque se paga después de acabar no se pagan tres días después ¿vale? bien todos tenemos que tener en la cabeza cuál es el guión de ir al gimnasio vamos al gimnasio pasamos por los arcos que nos controlan ya sea con la tarjeta con una pulsera con el dedo índice con lo que sea luego pues tenemos que consultar con el monitor ese conjunto de pasos en cambio todo eso serían como originalidades en cambio un modelo de situación se refiere a un evento concreto que ha ocurrido en algún momento y que ha transmitido buenas frases yo os digo ayer fui al nuevo gimnasio del barrio y coincidí con Alejandro Sanz que aunque llevaba gorra de gafas de sol lo pude reconocer y pedí un otro eso es un modelo de situación concreto y específico eso no pasa siempre que uno va a un gimnasio ¿vale? más características son representaciones dinámicas es decir se actualizan a cada momento es verdad que los esquemas y los guiones también se pueden actualizar pero no ocurre a cada momento no ocurre en poco tiempo el guión de qué ocurre cuando acudes a un restaurante apenas ha sufrido cambio en los últimos años quizás ahora con la incorporación de nuevas tecnologías en las que la reserva de la mesa la puedes hacer a través de una aplicación no siempre tienes que ir más por teléfono se ha actualizado la nueva situación pero en cambio las representaciones que se dan en modelos de situación pueden cambiar segundo a segundo minuto a minuto según nos van transmitiendo elementos en el discurso que nos están emitiendo y que estamos entendiendo ¿vale? requiere por lo tanto como veis un sofisticado conocimiento del mundo actualizado continuamente a los sucesos específicos actualizándose según van entrando frases que componen ese discurso ¿pero aquí está desde el punto de vista del interprojeto no desde el punto de vista de la pandemia? claro efectivamente muy bien expresado es un modelo de la situación mental es un mundo mental es verdad que en principio lo deberíamos compartir si fuimos parte de la misma cultura si no tenemos ningún tipo de problema de comprensión ningún tipo de lesión debería ser compartido pero es verdad que en realidad este modelo de situación lo crea el oyente o lo crea el lector es un buen apunte es un buen apunte ¿cuál es el cambio dentro de la interpretación del sector de su vida? claro es verdad que acorde con los cambios y las regularidades del mundo estos modelos al fin y al cabo el lenguaje está a servicio de la representación del mundo y está por tanto al servicio de lo que podamos encontrar en nuestra realidad social o física pero al fin y al cabo en definitiva si nos referimos a los cambios que ocurren en el modelo que nosotros nos construimos efectivamente pero es verdad que y esto también está relacionado con lo que comentas hay un insomorfismo entre el modelo que nos creamos y las situaciones representadas a diferencia de la forma superficial o del texto base que tienen una estructura abstracta lingüística que es formal y que por lo tanto no tiene por qué tener relación con el mundo real alguna vez hemos dicho la palabra caballo no tiene ninguna relación con el objeto llamado caballo excepto las onomatopeyas que sí hay una relación que es una especie de repetición cacofónica de simulación de los sonidos el resto no lo tienen en cambio el modelo de situación sí tiene isomorfismo es como revivir o recrear en tu cabeza y a través de tus acciones y a través de tus sensaciones cosas que has vivido o cosas que han vivido otros y te están transmitiendo estás viviéndolo estás representándolo incluso algunos dicen que a través de representaciones corpóreas y ya sabemos que cuando pensamos en ciertas cosas cuando pensamos sobre sabores cuando pensamos sobre olores se activan las regiones de la corteza que procesan esos mismos estímulos en el mundo real cuando se presentan vale o sea que esos modelos de situación están recurriendo incluso alguno ha planteado a las mismas áreas neurales que procesan esos elementos y a las mismas acciones ya sabemos que si procesamos verbos que están relacionados con acciones que se hacen con las piernas pues se activa la corteza motora primaria en las partes de ese homúnculo motor que están habitualmente activando esos movimientos vale a eso se refiere isomorfismo vale yo creo que es importante separarse de lo que hace la tradición digamos de la comprensión dedicada a lo lingüístico y es que en el homúnculo por ejemplo no sé yo estuve leyendo últimamente de que muchos de los procesos de comprensión están mediatizados por aspectos no solamente cognitivos o de experiencias personales sino también aspectos emocionales vinculados a esas emociones entonces cuando algo es impactante o ha tenido una experiencia traumática eso puede mediatizar el proceso de comprensión eso que la comprensión es como el centro siempre a lo lingüístico pero yo creo que es muy idiosincrático o sea es y eso posiblemente lo que dice el homúnculo tiene ese complemento ahí tiene ese complemento sin duda algunos llaman de marcador somático hay un marcador que habla Damasio por ejemplo y en verdad lo veremos cuando hablemos de la polémica entre los que plantean que la representación del conocimiento es proposicional similar a que tendría cualquier sistema formal matemático como son los ordenadores que al fin y al cabo tiene una representación lógico-matemática frente a una representación analógica que seríamos parecido a esto en la que cuando te representas cualquier conocimiento se activan tanto las sensaciones perceptivas como las acciones motoras en las que en algún momento ha habido una vinculación entre lo perceptivo lo motórico y la forma en que el cuerpo y la emoción en ese momento se estaban comportando y eso sería la creación de significado y si logramos extraer algo abstracto de ahí porque se destila de ahí pero al fin y al cabo no hay un conocimiento abstracto que no tenga alguna vinculación con aspectos sensoriales aspectos motóricos aspectos corporales y aspectos emocionales no lo puede ver por lo menos como origen o esas son por lo menos las teorías que han ido ganando terreno en las últimas décadas en los últimos años especialmente en este ámbito y aquí veis que en el manual se hace mucho hincapié con las teorías de cognición corpórea porque intentan darle un fundamento basado en que no tenemos un almacén abstracto de las cosas sino que recreamos y creamos las cosas en el momento que se nos exige basándonos apoyándonos en las mismas áreas que hacen las acciones o que procesan la información del sector ese isomorfismo es importante tenerlo en cuenta y lo diferencia claramente de texto base o de la forma superficial que son completamente abstractas y que son amodales como ahora veremos ¿cuáles son las dimensiones básicas de un modelo de situación? pues las mismas que hay en el mundo real el tiempo el espacio la relación de causa efecto entre las cosas y posteriormente también se ha hecho hincapié en los protagonistas y hay protagonistas es como una película hay protagonistas de una escena y hay actores secundarios como luego veremos pero el foco habitualmente se coloca en el protagonista y en la perspectiva que tiene un modelo de situación no es independiente del actor principal porque y esto en algunas películas se trabaja así una misma escena una misma situación vista desde diferentes puntos de vista según la persona que lo ve y cambia el modelo de situación completamente porque no solamente es importante el escenario sino la perspectiva del actor principal en que focalizamos una situación ya adelantábamos lo de los formatos de representación sigue siendo una polémica abierta de hecho en el libro alude a un congreso que fue organizado por uno de los autores de este libro el profesor Manuel de Vega de la Universidad de La Laguna en la isla de Tenerife el que en su momento pues llamó a los principales expertos en representación del conocimiento en procesamiento lingüístico y semántico y sigue siendo una polémica abierta entre aquellos que tienen una tradición más cognitiva más basada en la metáfora del ordenador más fría y racional por así decirla más platónica en cierto modo son los que proponen que la representación en el sistema cognitivo humano está basada en proposiciones las proposiciones que serían pues serían relaciones entre explicado y argumento como las que existen en lógica como las que se pueden reducir a expresiones matemáticas a expresiones lógicas como las que utilizamos para programar en un ordenador de ahí sería un tipo de representación parecida a cualquier sistema formal refleja en el texto base eso sí y no en la estructura superficial refleja en la relación y lógica que luego tú la puedes traducir a diferentes formas con palabras concretas son por tanto abstractos son amodales es decir no están revinculados en ningún sentido no están vinculados a la percepción visual ni a la percepción auditiva no están asociados en ningún sentido y son arbitrarios en el sentido que se podría utilizar cualquier otra representación autores como Jerry Fodor Zenon Pilisim apoyaban que ese era el tipo de representación que tenía que tener en este sistema otros autores como Stephen Kotlin que a lo mejor os suena en cambio defendían que las imágenes que nosotros tenemos y que sentimos obviamente porque son conscientes imágenes visuales auditivas te puedes imaginar un dolor de estómago es una sensación cinestésica te puedes imaginar volando son sensaciones cinestésicas y también propioceptivas te puedes imaginar mareado te puedes imaginar un sabor pues todo eso son imágenes mentales que son simulaciones corpóreas que tenemos y que los proposicionalistas no niegan que existan lo que niegan es que tengan eficiencia causal consideran que son epifenómenos que realmente no son relevantes y que lo importante son las proposiciones que veo abajo en cambio otros autores dicen que el significado precisamente reside en eso tiene una simulación perceptiva una simulación emocional afectiva corpórea o motórica de la escena como resonancias neurales cuando procesamos información según un significado en cierto modo estamos recreándolo en los sentidos en las áreas perdón que procesan los sentidos que procesan las emociones y que procesan y controlan el movimiento por lo tanto son representaciones concretas específicas modales referidas a diferentes sistemas perceptivos y analógicas se parecen son por lo tanto y tienen una estructura que no es discreta que no es digital esa diferencia que siempre se habla entre lo analógico y lo digital un reloj de agujas es analógico representa el tiempo de la misma forma en que se produce el tiempo de manera continua algo discreto sería transformarlo en una representación en la que dividimos esa representación en elementos un reloj digital es digital precisamente porque presenta los números 1, 2, 3, 4 no lo representa de manera analógica bueno esto sí que es un debate abierto pero como veis porque además podríamos encontrarnos con que ambas teorías tienen razón y que algunas cosas se representan de manera otra sigue siendo una polémica abierta si tenéis interés podéis leeros cuáles son los pros y los contras que aparecen en la tabla 9.2 de los planteamientos de carácter más simbólico más proposicional y aquellos que son más corpóreos porque os digo que todavía sigue siendo una polémica abierta que ha generado investigación y investigación de calidad y puede que los dos tengan razón de alguna forma bueno vamos a hablar ahora de las investigaciones los experimentos algunos de los experimentos no podemos comentarnos todos que se han hecho sobre los modelos de situación hablando de su dimensión espacial hablando de su dimensión temporal hablando de la dimensión emocional y de la dimensión social vamos a ir viendo algunas vamos a empezar con la dimensión espacial que ha sido la más investigada ya que es relativamente fácil diseñar materiales recordad que los materiales que se utilizan en conversión de discurso suelen ser estos chiquititos textoide lo llamamos aquí pequeñas narraciones cuatro, cinco, seis frases como mucho no podemos ponerle cien años de soledad para que lo lean y luego vean lo que han entendido que sea lo ideal un discurso completo a lo largo de los años ¿por qué? porque es relativamente fácil manipular pequeñas diferencias en la estructura superficial que den lugar a grandes cambios en el modelo de situación que se genera y por eso es interesante porque aquí lo que queremos es disociar el contenido profundo del contenido superficial vais a entenderlo enseguida con un ejemplo el de Glenberg y colaboradores del año 81 había dos condiciones experimentales en un grupo se les presentaba el siguiente texto John se entrena para una maratón tras hacer unos ejercicios de calentamiento se puso la camiseta y se fue a correr corrió alrededor del lago sin dificultad más tarde empezó a tener dolor en los músculos esa era una condición experimental y a otro grupo del sujeto se les presentaba otra condición experimental todo era igual excepto el verbo que iba delante de camiseta en vez de poner se puso la camiseta fue se quitó la camiseta como veis la estructura superficial es muy muy parecida solo cambia el verbo en un caso se puso en otro se quitó pero eso hace que el modelo de situación cambie completamente en una de ellas John corre sin camiseta en otra John corre con camiseta ¿de acuerdo? esa es la presentación del material ¿qué tenían que hacer los participantes? pues tenían que leer la frase y se medía su tiempo de lectura y por otro lado se les presentaba una palabra de prueba que era camiseta como no veas de otra manera en diferentes momentos y los participantes ya sabéis tenían que pulsar una tecla con la mayor rapidez posible indicando si esa palabra había aparecido y otra tecla si no había aparecido el texto esto ya sabéis que es un paradigma de activación que nos permite medir en virtud del tiempo que tardan en identificar si la palabra clave está presente o no nos permite indicar cuán activa está en el modelo de situación en este caso en el modelo de situación de la persona ¿de acuerdo? esa es la idea claro la hipótesis que hay aquí y hay varios momentos en que se presenta la palabra clave porque así podemos estudiar el curso temporal en el que decaen ciertos conceptos o se mantienen activos otros en virtud del modelo de situación que creemos y hay tres momentos concretos donde se presenta la palabra de prueba en el momento uno que sería justo al final de la frase crítica en la que está la manipulación es decir tras hacer un ejercicio de calentamiento se puso o se quitó la camiseta y se fue a correr y ahí se presenta la camiseta eso puede ser un momento otro momento puede ser una frase después cuando ya se dice corrido alrededor del lago o dos frases después más tarde empezó a tener dolor en los músculos ¿de acuerdo? ¿entendéis esto? los tres momentos que se pueden presentar las dos condiciones experimentales una que podemos llamar condición asociada en la que el protagonista que es John va con su camiseta y otra condición que podemos llamar disociada en la que John va sin camiseta es un tipo de asociación espacial o va con ella o va sin ella por eso estamos incluyéndolo como un ejemplo de dimensión espacial ¿vale? bueno vamos a ver el resultado lo tenéis en la figura 9.4 de la página 245 aquí se está mostrando el tiempo de reacción es decir el tiempo que se tarda en pulsar la tecla indicando si camiseta ha aparecido o no en estos ejemplos la respuesta siempre sería sí esta camiseta son los ejemplos que nos interesa analizar los ejemplos tipo no no se analizan pero es necesario para la tarea porque si no el sujeto aprendería rápidamente que siempre está presente la palabra no tiene sentido ¿vale? y entonces veis que en la posición 1 justo al final de la frase en la que aparece camiseta no hay diferencia estadísticamente significativa aunque aquí veáis que hay una separación no hay diferencia estadísticamente significativa no son diferencias que podamos adscribir o extender generalizar a la población en el momento 2 ya hay amplias diferencias veis que se tarda menos tiempo en responder a la visión a la versión asociada porque camiseta está más activa ya que forma parte del modelo de situación porque John la lleva puesta en cambio en este momento 2 como veis el tiempo de reacción en la versión disociada en la que el verbo era si quitó la camiseta hace que se tarde más tiempo en responder a camiseta y se sigue manteniendo ese efecto quizás no es tan grande pero se sigue manteniendo ese efecto en el momento 3 ¿de acuerdo? el hecho de que en el modelo de situación se mantenga a John con su camiseta o sin ella afecta a la identificación de esa palabra así que esta es una forma de estudiar las características en sí que genera a pesar de que la forma superficial es prácticamente idéntica no cambia prácticamente nada prácticamente nada incluso muchas veces con verbos en inglés los verbos son aún más parecidos porque hay muchos verbos que tienen una versión en la que se genera el verbo y se le pone en la partícula on y el verbo contrario sería con la partícula off fijaos que es semejante solo cambian en la letra n y dos f o con in y con out esos verbos en inglés todavía son verbos muchas veces antagónicos todavía es más fácil o con out y con down throw up throw down y son verbos que significan lo contrario pero que son muy parecidos superficialmente ¿vale? bien pero este es un escenario sencillo es llevar camiseta o no llevarlo ¿qué pasa en escenarios más complejos? imaginaos por ejemplo que estés leyendo una novela de Atacristi que está describiendo una mansión como la de 10 negritos ¿no? una de sus novelas más conocidas una de sus mejores novelas yo creo no por lo que sabemos no se construyen representaciones espaciales detalladas de esa escena online en línea porque no lo he recordado pero estamos siempre investigando el modelo de situación que se genera cuando estás comprendiendo no el modelo de situación final que tú puedes hacer y que puedes recrear con tiempo no el que sucede mientras están presentando la frase esa y que nos interesa por eso se utilizan tareas como esta en que la palabra aparece en mitad del discurso y tienes que responder rápidamente ¿vale? pues en ese momento por los experimentos que se han realizado sabemos que no se construyen representaciones espaciales detalladas en línea son muy simples son siempre al servicio del entendimiento con economía de recursos ¿recordáis que esto ya lo explicábamos cuando veíamos ese ejemplo en el que una familia estaba haciendo las maletas para irse de viaje y todo eso? seguro que no sois capaces de recuperar la forma superficial de las palabras si os dijera que reproducié ese texto os costaría mucho pero si recordáis la molla ¿no? el tópico y una de las cosas que decíamos es que cuando estamos entendiendo en línea no nos imaginamos la maleta con un color con una forma sino una maleta digamos abstracta que podría salir para cualquier cosa no detallamos salvo que se nos exige ¿de acuerdo? bueno esto con respecto a dimensiones espaciales este interesante experimento vamos a hablar ahora sobre la dimensión temporal ¿vale? una cosa importante el lenguaje ocurre en el tiempo la propia estructura del lenguaje es temporal es secuencial una cosa detrás de otra los estímulos auditivos son inherentemente secuencial los estímulos lingüísticos visuales también cuando leemos también leemos secuencialmente quizás podemos adquirir más información con más rapidez si tenemos buena velocidad pero ocurre lo mismo bueno pues lo que sabemos es que los modelos situacionales que construimos también presentan presentan esa característica de secuencialidad o de temporalidad y por eso se aplica lo que se llama el principio de iconicidad se asume salvo que haya instrucciones de procesamiento marcador lingüístico que nos indiquen lo contrario se asume que el orden de la frase corresponde al orden cronológico del modelo de situación el orden en que hacemos la frase correspondería con el orden de sucesos que ocurren y de hecho también se puede asumir salvo que haya marcadores lingüísticos que lo contradigan lo que se llama iconicidad fuerte es decir se asume que el orden de la frase refleja orden de eventos y encima sin que pase mucho tiempo entre un evento y otro encima se asume que no hay lapso entre ellas vamos a ver estas dos frases el vigilante abrió la puerta miró alrededor y preguntó si había alguien lo que estamos asumiendo probablemente el modelo de situación que habéis creado es que un vigilante abrió la puerta mira alrededor dentro de lo que hay al otro lado de la puerta y pregunta si hay alguien ¿hay alguien ahí? supongo que porque estará oscuro vamos a ver ahora otro modelo otro discurso el vigilante preguntó si había alguien miró alrededor y abrió la puerta a pesar de que hemos utilizado las mismas frases al colocarlas en diferente orden el modelo de situación que construimos se adapta a la secuencialidad a la nueva secuencialidad y diferente secuencialidad de este microtexto y nos imaginamos al vigilante preguntando si hay alguien luego mirando alrededor y abriendo finalmente la puerta una puerta que no sabemos a dónde dará si a la salida donde está probablemente ¿de acuerdo? son las mismas frases pero en diferente orden bien pero claro en muchas ocasiones necesitamos transmitir un discurso en el que no se cumpla el modelo de iconicidad y sobre todo que no se cumpla el modelo de iconicidad fuerte porque no siempre que hacemos una narración un suceso que sucede a otro nunca mejor dicho ocurre inmediatamente después y tenemos que introducir marcadores tanto léxicos como gramaticales que indiquen matices temporales tenemos los tiempos verbales en castellano muy utilizado y en muchas lenguas por supuesto también tenemos adverbios de tiempo o locuciones adverbiales que funcionan como adverbios vamos a ver un experimento que puede ser paradigmático de esta investigación el de Schwann Schwann del 96 donde verificó la temporalidad de los modelos de situación y cómo son de sensible a las expresiones a los marcadores lingüísticos a las instrucciones de procesamiento si yo digo Jaime se volvió hacia su ordenador y empezó a teclear y ahora hay tres posibles frases un momento después en el teléfono una hora después en el teléfono y un día después en el teléfono si te dais cuenta la primera frase que todas estas incluyen alguna locución adverbial que indican discontinuidad o continuidad temporal si yo digo un momento después en el teléfono pues prácticamente continuidad pero si digo una hora después en el teléfono ya hay una discontinuidad grande diferente a la cadena del mundo real y si digo un día después en el teléfono pues una discontinuidad aún manda ¿de acuerdo? bien o sea que se puede presentar esa primera frase se presenta a todo el mundo luego una de las tres posibles según el grupo al que te corresponda y a continuación se dice otra frase que era era su amigo Jorge que le invitó a jugar al golf ¿vale? en este experimento se mide el tiempo de lectura y también se presenta una palabra de prueba en este caso la palabra teclear para ver cuán activa está esa palabra en virtud de la discontinuidad temporal que hay en el texto que se ha presentado ¿vale? y a continuación vamos a ver los resultados aquí tenéis tanto los resultados de tiempo de lectura en el gráfico de la izquierda esto está lo estoy siguiendo en el libro en la página 247 figura 9.5 y aquí a la derecha tenemos el tiempo de reacción en la palabra de prueba teclear ¿de acuerdo? como veis los resultados son convergentes en ambos lados así que comentando una figura se entiende otra mirad cuando la palabra de perdón la locución alverbial era un momento indicando que continuidad entre la frase Jaime se volvió hacia su ordenador y empezó a teclear y era su amigo Jorge que le invitó a jugar al golf lo que se encuentra es que se lee con más rapidez la frase un momento después solo el teléfono el hecho de que aparezca un momento hace que se lea con más rapidez asumiendo que hay una continuidad y eso quiere decir que lo que estamos leyendo es congruente con el modelo de situación que de manera natural creamos que asume esa iconicidad si se rompe esa iconicidad entonces ¿qué ocurre? que tenemos que asumir que tenemos que asumir un mayor coste cognitivo porque tenemos que cambiar el modelo que de manera natural realizaríamos y ese cambio ese coste cognitivo se refleja de manera indirecta en que tardamos tiempo en leer porque hemos tenido que meterle más trabajo y entonces tanto en el modelo que incluye una discontinuidad de una hora como de un día se tarda más tiempo en responder y también se tarda más tiempo en identificar la palabra de prueba teclear ¿vale? o sea que el resultado es convergente interesante es que no hay diferencia entre una discontinuidad relativamente corta de una hora y una discontinuidad más larga de un día esta top barra y es lo que yo represento aquí puse a lápiz ns significa no significativo no hay diferencias significativas entre una hora y un día y tampoco en el tiempo de relación a la palabra de prueba eso quiere decir que lo importante no es la magnitud de la discontinuidad sino la mera ruptura de la iconicidad que indicaría que una cosa sucede prácticamente sin retraso a otra en la presentación de la frase en cuanto hay discontinuidad aunque sea pequeña ya hay que cambiar el modelo de situación y no importa cuanta sea la magnitud hay que cambiar igualmente es al fin y al cabo se reduce a que haya continuidad o no la haya ¿sí por favor? en la continuidad esta que plantea digamos una cosa en el primer ejemplo está una en el tiempo se hace referencia a la secuencia de veños en cambio en este otro el tiempo hace referencia a los aspectos conceptuales del tiempo entonces claro los aspectos tienen que ser signos pero no entiendo lo que yo iba a decir con los aspectos conceptuales del tiempo ¿a qué te refieres con eso? cuando dice el día anterior la puerta miró alrededor en fin lo que está haciendo es son eventos ordenados temporalmente de manera distinta ¿no? sí sí lo temporal se refiere a conceptos concepto ahora y concepto día vale están en el temporal pero son son procesos de construcción distintas o sea la lógica de los elementos es distinta que los más aspectos conceptuales claro y eso es por lo que se refiere a mi familia en mi familia aquí se refiere a más aspectos conceptuales y la secuencia de eventos tiene que ser con la con la ¿cómo se llama? donde mezclan las características ejecutivas de la de la de la de la donde mezclan la secuencia pero aquí son cosas distintas sí 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 eso es lo que quiero decir pero hacia el cabo el el fundamento de conocimiento que nos interesa es cómo construimos los modelos cuando se nos presenta un texto ¿no? claro y entonces esta es la forma de poder someter a contraste una hipótesis ¿no? la hipótesis es que asumimos salvo que haya contraorden ¿no? asumimos una orden superior de los eventos con continuidad entre ellas claro querido doctor desde la verdad tiene una hipótesis ¿no? que es es una maestra inteligente y neurocognitivo ahora se decanta más por el neurocognitivo pero el problema por ejemplo en el primer ejemplo donde hay una secuencia de eventos lo que lo que está interfiriendo no es no son los eventos es son los procesos lógicos de coherencia que permiten comprimar que es más ilógico que se saque la camisa para que se la ponga entonces no mide los aspectos conceptuales mide la coherencia lógica a partir de la secuencia de los eventos o sea cuando habla de la camiseta sí sí pero date cuenta que ahí solamente cambia el verbo que se utiliza y el verbo tanto un verbo como otro son igual de lógico ¿no? se puso la camiseta o se la quitó son igual de lógico porque son incoherentes porque lo que pasa es que en el cerebro lo que hace es que evalúa constantemente la coherencia de los hechos no la verdad de los hechos sí, no pero en este caso en eso están igualados quiero decir que al grupo al que se le presenta la frase se quitó la camiseta puede ser plenamente coherente porque si hace calor mucha gente corre su camiseta y en el otro grupo en el que se puso la camiseta tiene la misma coherencia no es incoherente lo único es que en un modelo camiseta y protagonista van juntos y en otro están disociados y el mero hecho de que en un modelo vayan juntitas la camiseta porque la lleva puesta espacialmente hay solapamiento la camiseta y John hace que si se presenta la palabra camiseta se responda con más rapidez porque está activa en el modelo si en cambio la camiseta no la lleva John entonces como el protagonista es John es el que está corriendo y es el que forma parte del modelo de situación la camiseta sale del foco sale del escenario es como si la sacáramos fuera de la escena teatral entonces no está tan activa esa es la idea pero es importante darnos cuenta que en ambas condiciones la lógica o la coherencia es la misma porque entonces si no efectivamente ocurría lo que dices tú tienes razón la otra es ¿cómo se consiguen los aspectos temporales? ¿no es como una temporalización de sucesos al uso de conceptos vinculados con el tiempo? sí, sí ahora sí entiendo lo que yo es verdad que en ambos sí que se da esa característica común que si no tenemos otra información entonces lo que hacemos es un modelo en que las cosas ocurren sin que haya demora entre ellas entonces tú si dices varias frases sin meter marcadores de tipo verbal sin jugar con los tiempos verbales lo que asume el participante es que el participante y todos nosotros es que una cosa ocurre detrás de otra claro si quieres meter una elipsis en el tiempo entonces claro hay que introducirlo con lenguaje más complicado lo que surge aquí es que hay cierta incoherencia porque los modelos mentales no implican solamente digamos inferencias online o sea los modelos mentales se implica cierta una regulación entonces por eso que los modelos online tienen un constructo que no está relacionado necesariamente con los modelos internos ni con los modelos de la situación o sea que son compatibles digamos el sustento de un online para sustentar la modificación siempre requiere procesos posteriores por eso es que el online si es verdad que aquí nos preocupa más el online por eso de que estamos en el ámbito de la psicología del lenguaje o sea una comprensión directa y todo el trabajo posterior de elaboración de incubación de maduración eso formaría parte más bien de otros ámbitos de estudio como psicología del pensamiento psicología creatividad también creatividad aquí estamos hablando más de un aspecto más pegadito al lenguaje pero es verdad que los aspectos pragmáticos que son o de comprensión profunda ajena al lenguaje por supuesto que también influyen aquí hablamos de modelos de situación los que utilizas para entender el texto o sea para poder enganchar una frase con otra ese pegamento ese hilo que decía bueno ya sabes los compartimentos un poco estancos que a veces hacemos entre disciplinas pero es interesante lo que comenta efectivamente porque nos permite ir un paso más allá claro no tienes razón tienes razón pero este es como el modelo que mantenemos en la memoria operativa para poder entender el texto y leer una cosa con la otra esa es la idea y bueno luego nos queda la dimensión emocional e interpersonal son los protagonistas y la empatía que tenemos con ellos porque esos mecanismos de empatía nos permiten inferir y compartir las emociones de los protagonistas de esos modelos de situación lo que a veces se manifiesta en esa catarsis que sentimos en la literatura o en el cine por mucho que acudamos a una película y sabemos perfectamente que todo lo que ocurre ahí es una simulación pues no por eso dejamos de sentir miedo de sentir tristeza o una alegría desbordante cuando finalmente los protagonistas terminan juntos y se casaron y comieron perdices como decían o sin cambio fallece sentimos esa empatía nos ponemos en su lugar ¿no? es importante darnos cuenta que los protagonistas son aquellos personajes que se mantienen aunque haya cambio de escenario y en cambio los personajes secundarios suelen ser más arquetípicos son más dependientes del escenario tienen una funcionalidad que es en este caso relacionada con cuál es el papel que desempeña no como persona concreta sino como arquetipo de una profesión o de un grupo social incluso a veces con prejuicios ¿no? pues el camarero el profesor que sea el acero ¿no? bueno vamos a ver ejemplos en los que veremos que los lectores suelen adoptar la perspectiva del protagonista dedicarle un foco atencional preferencial y que esto nos permite incluso el poder inferir e incluir en el modelo de situación inferencias de carácter complejo y de carácter sofisticado entre emociones que y os hago hincapié online mientras vamos entendiendo somos capaces de incluir vamos a ver un ejemplo que os lo voy a explicar os leo el siguiente microtexto que de nuevo va a tener dos diferentes variaciones que vamos a presentar el grupo de esos datos diferentes Joe trabajaba en una tienda para obtener dinero para sus gastos una noche Tom su mejor amigo fue a comprar un refresco a la tienda Joe tuvo que ir un momento al almacén mientras Joe estaba ausente Tom se dio cuenta de que la caja registradora estaba abierta ya estáis construyendo una breve situación estáis incluso un poco prediciendo que puede pasar a continuación rápidamente cogió de su interior un billete de 10 dólares al día siguiente se enteró de que habían despedido a Joe porque había faltado dinero de la caja aquí viene la disyunción en que un grupo tiene una frase y otro grupo otra pasaron semanas antes de que Tom dejara de sentirse culpable y a continuación pasaron semanas antes de que Tom dejara de sentirse orgulloso dais cuenta son frases en las que en un caso habría congruencia con sentimiento de ocupabilidad y en otro caso congruencia con sentimiento de ser orgulloso dais cuenta que hemos expresado que los protagonistas de esta historia son muy amigos ¿vale? y que a uno de los amigos lo han despedido por tu culpa si nos ponemos en el lugar de Tom lo que se midió aquí fue el tiempo de lectura de esta última frase y como veis el tiempo de lectura en el caso de congruencia entre la culpabilidad de Tom y la acción que ocurrió era de 2.600 milisegundos dos segundos y pico y en el caso de la frase en la que no hay congruencia el tiempo de lectura fueron 3.800 milisegundos o sea que podemos en este caso como veis mientras se está leyendo la frase el modelo de situación nos facilita o nos dificulta en virtud del mayor coste conectivo según la congruencia que haya el que sea más fácil leer una frase que tiene congruencia en la emoción que se genera y no en cambio en una emoción que sería incongruente ¿vale? así que como veis es un experimento muy bonito nos permite encontrar la sofisticación importante que tiene ese modelo online y situación que construimos bueno como antes decía los lectores suelen adoptar la perspectiva de la múltiples que puede haber en un escenario del protagonista y le suelen dedicar un foco atencional preferencial muchas veces el nombre propio sirve de marcador se presentaban frases en otro experimento como estas el cura esperaba junto a la iglesia María esperaba junto a la iglesia entonces se les decía a los participantes que dijeran una frase rápidamente que continuara esa historia esa historia breve hay dos frases ¿vale? habitualmente lo que se encontraba es que los participantes la siguiente frase utilizan como protagonista al personaje que se había presentado con nombre propio porque el nombre propio hace una diferenciación más asociada a protagonista y un nombre genérico de profesión o de identificación de otro tipo está más asociada a personajes secundarios arquetípicos prescindibles ¿no? el padre Benítez esperaba junto a la iglesia la mujer se dirigía hacia él aquí era más era más probable que la siguiente frase estuviera protagonizada por el padre Benítez en la primera en cambio era más probable que fuera María y ambas frases están expresando lo mismo en ambas frases hay un cura y hay una mujer y hay una iglesia ¿vale? pero simplemente cambiando cuál es el que tiene nombre propio hace que se convierta en protagonista de la siguiente frase es decir era probablemente protagonista del modelo de situación que estamos construyendo ¿vale? esa suele ser la forma en que se expresa esto ¿tenéis algún experimento más que va en la misma línea y que podéis leer y son interesantes creo que os van a gustar? pero bueno yo creo que es mejor seguir avanzando porque nos queda un importante contenido un importante número de páginas dedicado a las teorías de la comprensión del discurso ¿vale? que además hay un buen número de teorías y tienen cierta complejidad a ver si consigo explicarlo me conformo hoy terminar con este tema me conformo con eso yo quería también empezar el tema 10 pero hay que adaptarse continuamente de manera dinámica a la situación que uno se encuentra también en la tutoría y hoy pues con el atajo que hemos tenido no podemos venir bueno vamos a hablar primero de la teoría de Walter King Walter King ha sido muy importante en este ámbito ha sido el pionero y también ha sido muy prolífico ha tenido varias teorías las dos primeras son parecidas entre sí la tercera no tanto luego hablaremos de las que propiamente se han llamado teorías de modelos de situación que diferencian claramente el modelo de situación de otros componentes lingüísticos cosa que Walter King no hizo del todo no fue capaz de darle la entidad suficiente y diferenciar el modelo de situación de las representaciones lingüísticas y luego hablaremos de un modelo de carácter estadístico de carácter vamos a llamar inductivo que sería el análisis semántico latente es más una herramienta en mi opinión que una teoría y luego hablaremos de un poquito algunas gotitas de neurología de neuropsicología ¿vale? vamos a empezar con Walter King ¿vale? Walter King tres aportaciones su teoría de la macroestructura importantísima en su momento fue bien era del año 78 del siglo pasado luego la teoría de la construcción e integración que se parece bastante a la teoría de la macroestructura pero introduce algunos cambios relevantes ambas teorías proponen que nuestro sistema cognitivo tiene un formato proposicional ya sabéis una representación del conocimiento en de manera abstracta a modal y arbitraria como si fuera una representación ajena a las sensaciones corpóreas a la percepción a la acción ¿de acuerdo? parecida y siguiendo la metáfora del ordenador a lo que haría un sistema de cómputo como un ordenador ¿de acuerdo? que al fin y al cabo tiene una representación lógica que podemos reducir a proposiciones de verdad o de falsedad de unos y ceros y con eso es como se maneja ya sabéis ¿no? se puede representar matemáticamente formalmente y luego hablamos de la teoría de memoria de trabajo a largo plazo esto también lo he visto en psicología de la atención pero creo que es interesante recordar ¿vale? bueno empezamos con su teoría de la macroestructura de Walter King ¿qué es lo que propone Walter King? pues lo que propone Walter King es que mientras estamos leyendo un discurso se están generando dos estructuras semánticas ambas con una base proposicional por un lado microestructuras son organización local del discurso formado por microproposiciones lo que vamos entendiendo en cada una de las frases simples ¿vale? a partir de esos ladrillos básicos se construye una macroestructura como veis es un modelo que va de manera completamente bottom up de significados locales que transmitidos por cada una de las proporciones de las frases lo que hacemos es obtener una macroestructura que ya contendría el argumento el tema del discurso esto es lo que otros llamarían modelo de situación él no lo llama así él lo llama macroestructura ¿y cómo se pasa de las micro a las macro? a través de lo que él llama las macro reglas una serie de reglas una serie de procesos que básicamente él resume ordena en tres borrado generalización y construcción de forma que de la microestructura pasamos a la macroestructura la macroestructura permanece y la microestructura se olvida con el tiempo la macroestructura es esa molla es ese tema es ese argumento lo que otros llamamos modelo de situación pero aún no hemos llegado a esas teorías ¿vale? que son que sabemos que es lo que permanece y que hemos visto más experimentos donde hemos visto que lo otro decae ¿vale? para entender bien esto del borrado la generación y la construcción yo os voy a presentar un ejemplo un ejemplo que está extraído además de una vez porque yo cuando lo veía aquí en el manual no tenía nada de entenderlo del todo y quería entenderlo un poquito mejor ¿no? no era capaz de construir una macroestructura con la microestructura entonces me fui a la obra original de Walter Kinch que es donde presenta esto si alguien tiene interés se la puede enviar me ha estado traducida al castellano y vamos a ver los siguientes ejemplos mirad si yo os presento este textoide este microtexto María estaba jugando con su nueva pelota roja en el jardín de la casa a pesar de que su madre le había advertido de que tuviera cuidado comenzó a tirar la pelota contra la pared de la casa de repente la pelota pegó en una de las ventanas el vidrio se rompió y los pedacitos de vidrio se dispersaron por todas partes si yo aplico a las microestructuras que puedo extraer de esas frases de esas proposiciones aplico la regla la macro regla de borrado estoy colaborando a generar una macroestructura ¿cómo? pues podría suprimir o borrar proposiciones como la pelota era nueva o la pelota era roja o en el jardín porque no son necesarias esas proposiciones para interpretar el resto del discurso da igual el color de la pelota da igual si la pelota era nueva o vieja da igual si era en el jardín o en otra parte de la casa ¿cuál es realmente el meollo la molla que al final se os ha quedado? pues que una niña se ha puesto a jugar y ha roto una ventana ese es realmente el meollo ¿no? ese es realmente el meollo ¿y qué podemos hacer? pues inferir que le va a echar la bronca que a lo mejor la va a castigar todo eso lo estamos poniendo entonces el borrado es quitarnos de encima las microestructuras las micro proposiciones que no son relevantes para la estructura general sin embargo como aquí os digo no podemos suprimir María estaba jugando con su pelota María jugar pelota no podemos quitarnos eso de encima porque necesitamos a una protagonista con una acción y con una herramienta que sea la que provoque esto ¿vale? podríamos borrar otro detalle como tirar pelota contra la pared pero nunca el vidrio se rompió porque si quitamos el vidrio se rompió la historia es completamente diferente María estaba jugando con la pelota no pasó nada entonces no tendríamos una historia parecida a la otra ¿de acuerdo? es sencillo de entender yo creo ¿no? si tenéis dudar no lo voy a decir paso a la siguiente marco de regla generalización otra historia esta está tomada del libro original de 15 esa tarde no hubo clase así que jugaron en el jardín mientras María rebotaba una pelota contra la pared y Pedro jugaba con unos muñecos en el rincón Juanito construía torres de arena podríamos generalizar y en vez de describir a cada niño individualmente podríamos reducir esas tres microestructuras a una sola que digan los niños como protagonistas de esa historia eso sería una generalización de la misma forma también podemos generalizar las diferentes acciones porque no es relevante qué es lo que o a lo que han jugado o qué es lo que han hecho lo relevante realmente es que como no había clase jugaron en el jardín a ciertas cosas que les entretenían y da igual el resto de cosas da igual si te cuentas el meollo el tópico el argumento es no había clase y jugaron ¿vale? y estamos generalizando sus acciones estamos generalizando los objetos además a categorías semánticas superordinadas ¿recordáis cuando veíamos que la forma habitual de representar los conceptos es la categoría básica? ¿no? decir que animal es decir que árbol es decir no, perdón o sea decir que es un animal decir que es un árbol pero no decir la categoría concreta a la que pertenece no decir si es un roble no decir si es una acacia ¿vale? pues aquí pasa lo mismo podemos generalizar a la categoría superordinada niños y juguetes ¿vale? esto sería generalización también es fácil entender ¿no? y por último otra macro regla que se puede utilizar es construcción está más compleja por fin Laura iba a viajar por primera vez en avión tomaron un taxi hasta el aeropuerto donde después de enseñar sus billetes pasaron al mostrador para facturar su maleta tuvieron que pasar el control de seguridad y caminar hasta la puerta de embarque hasta este momento por cierto esto es concordante con un guión el guión de ir al aeropuerto pero ¿por qué va a ser un modelo de situación? porque lo que pasa dice sin embargo Laura tenía el pasaporte caducado y no pudo volar esto no es lo habitual o no debería ser lo habitual en un guión no debería tener caducado el DNI o el pasaporte bien este argumento o este modelo de situación es Laura quería volar y no ha podido porque tenía el pasaporte caducado eso es lo que no se nos queda cuando leemos este libro de esto se activa en nuestra mente el esquema de viajar en avión efectivamente que ya sabéis que es una proposición de carácter más global y de hecho mientras vamos leyendo tenemos ese modelo activo pero hay un punto en el que eso se rompe hasta ese momento las proposiciones ya estaban incluidas en ese esquema de nivel general viajar en avión pasturar las maletas enseñar los billetes pasar el control de seguridad eso estaba y eso lo podemos sustituir por el esquema que tenemos ya en nuestra cabeza ¿de acuerdo? sin embargo cuando ocurre una última frase que supone la vulneración de ese esquema global entonces tenemos que construir un nuevo una nueva macroestructura por ejemplo Laura viaja por viajar en avión eso rompe la macroestructura ¿no es cierto? pero sobre todo el pasaporte está caducado y eso nos conlleva construir esto es parecido si lo queréis vincular con los procesos de asimilación y acomodación de los que hablaba Piaget ¿recordáis que Piaget cuando hablaba de la construcción de esquemas de conocimiento de parte de los niños? pues dice que tú tienes un esquema que mientras sea capaz de asimilar pues no tenemos que hacer ningún cambio en él asimilamos ¿de acuerdo? hasta que te encuentras conocimiento que es incongruente hay conflicto con ese esquema entonces tenemos que reorganizar el esquema eso se llama acomodación y se genera un nuevo esquema que tiene mayor potencia de conocimiento pues esto es parecido mientras podamos mantener la macroestructura no tenemos que preocuparnos seguimos procesando si hay un hecho que vulnera esa macroestructura en este caso basa en el esquema que tenemos de viajar el avión entonces tenemos la facilidad ¿vale? estas son las tres macro reglas de las que habla Walter Kins ¿vale? en el libro tenéis esto también explicado pero yo creo que era necesario ¿qué hace Walter Kins? porque tiempo después modifica esta teoría y la llama ahora teoría de la construcción e integración ahora en vez de hablar de microestructura y macroestructura y en vez de hablar de macro reglas ahora lo que propone son otro tipo de reglas pero más débiles y habla de dos grandes procesos procesos de construcción y procesos de integración los procesos de construcción darían lugar a multitud de proposiciones tanto guiadas por el texto como aquellas que podamos inferir nosotras y muchas de ellas no van a ser correctas así que da un resultado caótico son las múltiples interpretaciones que podemos generar de leer cualquier frase porque las frases tienen muchas interpretaciones posibles incluso a veces porque hay palabras que son polisémicas y que pueden cambiar completamente el significado de la frase eso sería la construcción se activan automáticamente interpretaciones posibles de las frases que estamos leyendo proceso caótico completamente botonar local como veis exhaustivo pero poco óptimo es necesario introducir un proceso posterior que dota de orden al caos previo y en el que al final triunfan las interpretaciones más probables también mediante un sistema de abajo arriba botonar a un sistema conexionista no porque hay una estructura top down que lo explique él intenta adaptar su modelo a la corriente conexionista a las redes neuronales que en los años 90 se hicieron muy finales del 80 los años 90 se hicieron muy importantes ejemplo que podemos ver ayer un pistolero se llevó todo el dinero de un banco en la frase en el proceso de construcción inicial se activan al menos dos posibles interpretaciones de esta frase una en la que un pistolero va a una oficina bancaria y se lleva todo el dinero pero también se activa en la fase de construcción una persona que acude a un parque y se lleva todo el dinero que había encima de un banco porque banco aquí es polisémico por eso lo he puesto en esa primera fase de proceso de construcción se activan ambos significados se activan ambas interpretaciones ambas comprensiones pero ¿qué ocurre? que en la fase de integración al final progresivamente va aumentando la activación por la pobida probabilidad porque estamos relacionados con nuestro conocimiento previo de que lo que se ha robado es una oficina bancaria y como además hay procesos de interacción cuando se activa una se le aplica su presión a la otra se le aplica inhibición a la otra con lo cual al final termina triunfando emerge y se activa más parecido a lo que veíamos con aquellos modelos conexionistas en los que ciertos rasgos al final se interpretaban como que eran pertenecientes a un fonema en concreto y eso hacía que se activara una palabra en concreto cuando se activaba un fonema se enviaba inhibición a la otra había inhibición dentro de la misma capa o sea que ocurre algo parecido ya no habla de microestructura de macroestructura de macro reglas habla de reglas débiles que no son aplicadas de una forma simbólica de una forma lógica sino de una forma conexionista con un procesamiento distribuido en paralelo de mera activación se parece a lo que vimos en su primera teoría pero adaptada a esa corriente con ese y la última aportación de Walter King más que una teoría de carácter global es la aportación de un nuevo concepto de un nuevo mecanismo que permite explicar algunos fenómenos que era difícil de poder encajar en las teorías de la memoria que había en los años 80 él fue King junto con otros autores los que desarrollaron el concepto de memoria de trabajo a largo plazo memoria operativa a largo plazo que parece una contradicción bueno ya sabéis este tema de los almacenes de memoria podemos hablar de diferentes almacenes de memoria esto de almacenes es una metáfora pero podemos utilizarlo como metáfora útil primero tenemos lo que serían las memorias sensoriales ya sabéis una especie de retén sensorial que tiene mucha capacidad pero es efímera la duración de la información que ahí se procesa y hablamos de memoria icónica en el ámbito visual memoria icónica en el ámbito de tipo lo que es atendido entre lo que está en esas memorias pasaría a lo que se llama la memoria de trabajo working memoria o memoria operativa que constituye lo que en cada momento forma parte de lo que estamos atendiendo y lo que en cada momento representa nuestra vida mental y luego ya tendríamos la memoria a largo plazo que sería como el disco duro donde guardamos recuerdos ¿vale? ¿qué ocurre? que las investigaciones que se han realizado nos han indicado que en la memoria operativa de trabajo podemos mantener en torno a siete más menos dos ítems siete más menos dos elementos que es verdad que luego vamos a hacer ese proceso de Chunkin esto fue George Miller que publicó ese famoso artículo de Magic Number 7 porque se había encontrado en varias investigaciones que siempre había esa limitación en la capacidad pero ¿qué ocurre con algunos expertos que son capaces de mantener en su cabeza muchos más de esos siete más menos dos ítems si están reflejando información en un campo en el que son expertos y un ejemplo típico suele ser el de los jugadores de ajedrez si a los jugadores de ajedrez les presentas posiciones en el trabajador de ajedrez son capaces de mantener mucha información que excede con mucho a esos siete más menos dos ítems pero este efecto solamente funciona si presentas posiciones de ajedrez que sean coherentes con posiciones que pudieran darse en la partida es decir que son patrones que habitualmente o con frecuencia se dan en las partidas es decir que les permite aplicar una asignación simbólica a la información que tienen a largo plazo ponen en contacto la memoria a largo plazo con la memoria a corto plazo y eso hace que se eleve mucho la capacidad de cosas que puedan recordar si en cambio les presenta posiciones aleatorias del tablero son tan buenos o tan malos como una persona que no sepa jugar al ajedrez o sea novato en el ajedrez aquí tenéis un buen ejemplo tenemos dos tableros en los que están las mismas piezas pero aquí a la izquierda hay una posición que podría ser típica de la partida ajedrez y a la derecha en cambio están dispuestos aleatoriamente en este tipo de patrones los jugadores expertos de ajedrez recuerdan mucho mejor que jugadores novatos o gente que nunca haya jugado aquí en cambio la ejecución es muy muy similar no hay diferencia daos cuenta que aquí en el tablero de ajedrez de la izquierda nos encontramos con configuraciones que son simbólicas aquí por ejemplo la típica estructura de un enroque aquí nos encontramos a dos torres que están colocadas en batería que también suele ser muy común aquí nos encontramos a dos torres en la fila 1 que también suele ser común y como veis pues también hay una estructura de peones que suele tener cierta lógica ¿de acuerdo? aquí también en cambio aquí están desperdigados sin conmiso eso sería ese tipo de activación de modelos situacionales basados en patrones que hemos aprendido en el pasado y que están asociados a un dominio concreto gracias a la práctica masiva en lo que se ha venido en demás memoria de trabajo que también proporciona que los camareros expertos puedan recordar comandas enteras y sean capaces de recordar todos los tipos de café que hemos pedido con todas las variaciones de la taza o vaso que quieres si lo quieres descafeinado o no si con azúcar o con sacarina con leche de soja de semilinatada de natada americanos cortados ocho mil y lo es capaz de recordar médicos que son capaces de recordar victoriares de sus pacientes o expertos en fútbol como Julio Maldonado alias Maldini que te recuerda todos los goles que ha marcado cualquier equipo de cualquier selección o cualquier liga ¿por qué? porque son expertos porque cuanto más sabes más puedes conocer un ámbito concreto porque más patrones significativos tienes para apoyar y tu memoria de trabajo se apoya en los patrones que te han mencionado en la memoria de un plazo y se ahorra mucha información gracias a esa vinculación nuestra memoria RAM se puede disparar porque se apoya en el disco duro cosa que nuestro ordenador no puede hacer en la memoria RAM cabe lo que cabe cabe lo que cabe sí por favor también eso es importante tiene razón eso también y lo increíble es que después de media hora saben exactamente quién ha pedido tales variaciones que son muchas entonces ahí esto realmente nos como recuerda entonces lo que se llama Nuevo Grancha y cuando se les pregunta generalmente lo asocian a recursos Nuevo Técnico entonces este día está pedido del café en verdad también eso tiene razón las estrategias metamemónicas de metamemoria aquí también instruyen y uno utiliza sus truquillos no utiliza sus truquillos para incluso a veces trucos con memorias externas de colocar ya la taza del café en una posición determinada yo que trabajé un tiempo de camarero extra en banquetes bodas y comuniones en las que tú ya estás colocando la taza o la cucharilla en una posición determinada ¿quiere usted café o no? ya le ponen la cucharilla y la taza y la ponen en la forma determinada para cuando llegue el momento pues saber si es como cafeína o descafeinado y cuando no te acuerdas de echar lo que sea y ahí sí y allá y allá y a lo mejor no va a dormir esa noche pero esto tiene que ser rápido y luego hay 50% de posibilidades de que lleve cafeína o no pero bueno lo que sea negaré haber dicho esto bueno vamos a avanzar un poquito que nos quedan 5 minutos o menos bueno las teorías de las teorías de los modelos de situación son quizás los que más han influido en las explicaciones que os he dado hasta ahora porque este concepto propio de modelo de situación hasta que no se desarrolla esta actualidad no se había presentado con Walter King la representación era proposicional ahora en cambio ya nos encontramos con trabajos en los que se diferencia muy bien entre lo que sería la representación lingüística de lo que sería la representación situacional como cosas diferentes en Walter King se confundía todavía ¿vale? y entonces uno de los modelos que se ha planteado es el modelo de continuidad situacional en la que las oraciones de un texto suelen tener una continuidad de espacio-tiempo y cuando hay discontinuidad en el discurso que se presenta eso nos conlleva un sobrecoste parecido de manera similar a lo que ocurría cuando se vulneraba el principio de iconicidad ¿cuándo eso ocurre? nos cuesta más el cambiar el modelo de situación que estamos creando y eso se puede reflejar en tiempo de lectura o en tiempo de reacción a palabras de prueba que sean más tardías a la de representarlo vamos a ver la propuesta de Gervais que es una autora de la que ya hemos hablado aquí alguna vez muy importante ella propone que cuando empezamos a leer una narración se establece la fundación de una estructura esto sería crear un modelo de situación lo llama así fundación de estructura esto sería crear un modelo de situación esto ya se diferencia de Walter King que para Walter King primero están las proposiciones y de las proposiciones se emerge la macroestructura con unas reglas más débiles o más rígidas en cambio para Gervais nada más leer ya proponemos un modelo de situación tentativo hipotético sí es verdad que tentativo hipotético con esa característica de tener continuidad de espacio y tiempo lo pasa que ella lo llama fundación de una estructura eso conlleva un coste cognitivo y sabemos que ocurre desde el principio porque la primera frase se lee más lento estamos todavía construyéndolo estamos entrando todavía como atientas a ver qué ocurre qué me quieren presentar eso nos pasa muchas veces y en literatura y en cine se juega mucho con eso se comienzan con una primera escena que no sabes qué está pasando y hasta que no pasa más capítulos no empiezas a darle sentido es una forma de atraer de desconcentrar de hacernos gastar más recursos y también involucrarnos más en la película pasa cada vez más en muchas series también antes de que aparezcan incluso los títulos de crédito y aparezca la canción de la serie ya te aparece una acción y dices qué está pasando aquí y luego ya pues tienes que empezar y muchas veces parecen ilógicas y luego lo vas entendiendo vale bien después se va haciendo continuamente lo que sea un mapeado de estructuras se va completando o enriqueciendo la estructura inicial pero hay estructuras de principio hay modelos de situación de principio esta es la gran diferencia con respecto a Walter King si hay continuidad temporal espacial si hay continuidad de causalidad y también de correferencia es decir que nos estemos refiriendo a través de las anáforas todo el rato al mismo protagonista o a los mismos protagonistas no habrá ningún problema si hay una discontinuidad en alguno de esos elementos especialmente en el espacial y temporal que es el que más hemos resaltado entonces hay que hacer un cambio de estructura eso lleva coste cognitivo y supone algo similar a lo que ocurre con ese ejemplo que os ponía de Piaget de la asimilación en este caso es una acomodación lleva coste cognitivo y hay que adaptarlo ¿de acuerdo? así que esto es un cambio importante hay modelo desde el principio lo fundamos al principio y si nos va bien lo seguimos utilizando sin coste asimilando tipo Piaget ¿no? que hay coste porque hay una discontinuidad de tiempo de espacio de causalidad o de correferencia entonces eso nos conlleva a que tenemos que acomodar ¿vale? otro modelo es el modelo de indexación de eventos que es un modelo una variante de modelo de gerbache una pequeña variante tampoco es una cosa en el que además de esas características importantes de espacio tiempo causalidad y correferencia también se introduce a los protagonistas cuando hablamos de las características que tenía un modelo de situación yo decía tiempo espacio causalidad y os ponía un poquito separado y también protagonistas porque hasta que no se desarrolla estrategia no se le empezó a tener la suficiente no se le dio la suficiente importancia y también la intencionalidad del protagonista ¿por qué hace las cosas? ¿para qué las hace? ¿y qué consecuencias puede tener? incluido también esas consecuencias de generación de emociones en nosotros de empatía de sentir vergüenza por lo que hizo todos nuestros amigos Joe o de sentir culpabilidad empática de lo que podía sentir y no sentirse orgulloso ¿vale? bueno pues lo vamos a dejar aquí porque ya son y media la semana que viene dedicaré unos poquitos minutos a terminar este tema nos queda poco nos queda nos encontramos en el capítulo 9 estamos en el apartado de las teorías dentro de ellas las teorías de los modelos de situación y en concreto nos queda ya una de las últimas teorías dentro de de este conjunto de teorías de modificación que es la teoría de la experiencia de inmersión de Swann Swann esta teoría lo que tiene es un afán integrador intenta encontrar un compromiso entre las teorías más de carácter proposicional como las de Kinch con las teorías de carácter corpóreo que son más recientes en el tiempo y entonces básicamente podemos decir que este modelo sería coger el modelo de construcción e integración de Kinch creo que se llama así ¿no? construcción e integración de Kinch ya vimos que había varios gracias había varios de los sí el de construcción e integración de Kinch y entonces lo que hace es sustituir las proposiciones de carácter simbólico que proponía Kinch por representaciones de carácter corpóreo que adquiriera un formato que sería el formato que le daría a los modelos de situación así que podemos hablar de tres diferentes fases de tres diferentes componentes en la comprensión del discurso porque recordad que estamos en el tema de comprensión del discurso ¿cómo comprendemos esa conversación que mantenemos con otra persona cuando nosotros actuamos como oyentes de esa conversación o lectores de ese discurso que estamos leyendo en un registro escrito como puede ser un libro o puede ser una revista bien esos tres componentes serían activación interpretación e integración la activación es un proceso que se dispara en cada palabra estamos hablando de modelos de comprensión del discurso online mientras vamos escuchando el discurso estamos construyendo de alguna forma un modelo de situación para entender el significado de la escena que se nos presenta del hecho o evento que se nos describe al igual que pasa en el modelo de Kins la activación de los diferentes interpretaciones de las palabras en este caso ya hemos dicho que no serían proposiciones sino serían trazos trozos de experiencia sensoriomotora activación de las mismas regiones que utilizamos para percibir estímulos en el mundo real o para activación de las mismas regiones motoras que utilizamos para comportarnos y es una activación difusa y caótica de experiencias sensomotoras diversas que se activan sin ton ni son y que por lo tanto al final necesitamos seleccionar las representaciones ganadoras dentro de esa activación y para generar esa elección ya sabéis que hay tanto conexiones activadoras como inhibidoras para que al final ganen la que mejor represente el modelo de situación con respecto a las palabras que estamos escuchando esa es la forma en que se produce la interpretación sería una simulación experiencial concreta es ya algo parecido a una escena cinematográfica en la que se han definido cuál es el espacio y el tiempo se han definido los personajes la perspectiva que se adoptan de esos personajes las emociones asociadas hemos visto experimentos diversos donde se manifestaba eso y aquí tiene una característica de simulación experiencial concreta basada en la unión de esas piezas que estaban formadas y que se habían activado previamente eligiendo aquellas que sobreviven y eliminando decayendo en su activación aquellas que al final no encajan bien en el conjunto que estamos desarrollando la integración sería cómo vamos integrando las nuevas piezas de información las nuevas activaciones sensoriomotoras en ese modelo de situación online que hemos construido y en general se asume una serie de reglas una de ellas que hay continuidad que hay una continuidad espacio-temporal entre las diferentes frases que están representando diferentes significados salvo que haya marcas de discontinuidad que sean indicadas muchas veces con adverbios locuciones adverbiales esto lo vimos también en ese momento que en general asumimos que hay un principio de iconicidad en el que si hablamos de dos frases que están manifestando eventos consideramos que una ocurre después de la otra salvo y eso hace que sea más fácil procesar frases en las que no hay marcadores de discontinuidad en cuanto metemos un marcador de discontinuidad ya veíais que la fluidez no era tan clara y entonces tardaba más tiempo en procesarla vimos experimentos que demostraban eso y este modelo intenté integrar muchos de esos datos en un modelo que recuerda a los modelos de construcción e integración de Kinch pero sustituyendo y esa es la principal diferencia las proposiciones de carácter simbólico aquí con representaciones sensorial y motores que están basadas en esa unión entre una percepción y una acción y por lo tanto también en la activación de las mismas regiones que utilizamos para percibir y para actuar como fundamento del significado ¿vale? bueno yo creo que básicamente eso es lo más importante que debemos saber de esta teoría desde el año 2004 una de las más recientes que hemos visto en el temario una teoría diferente que algunos ni siquiera consideran que sea una teoría sino que en realidad hablan más de un instrumento estadístico una herramienta matemática es lo que se llama el análisis semántico latente algunos dicen que es una tecnología cognitiva ¿cuál es la idea básica que tienen los autores que han utilizado este tipo de análisis? es un análisis damos cuenta que lo llamamos análisis semántico latente y bueno hablamos de que es una teoría de características estadísticas es una herramienta que se puede utilizar como modelo pero que tiene un sustento matemático la idea básica es que las pautas de uso del lenguaje nos revelan información semántica la forma en la que ocurren dentro de las mismas frases dentro del mismo discurso ciertas palabras nos dan idea de cuál es su significado nos dan idea de su relación semántica ejemplos sencillos que podemos entender la palabra pan aparece o ocurre con mucha más frecuencia con la palabra harina o sea que si está la palabra pan es muy probable que la palabra harina esté presente que si en cambio comparamos pan con roble o más claramente dos palabras que es difícil que aparezcan en el mismo discurso como parte de un mismo modelo de situación la palabra bisturí y la palabra roble o sea no aparecen prácticamente nunca juntas el hecho de que pan y harina aparezcan juntas quiere decir que hay algún tipo de relación semántica y la idea que tiene esta teoría es que los seres humanos extraemos el significado por la ocurrencia de las palabras dentro del mismo contexto esto a veces se parece a lo que nos dicen cuando aprendemos un idioma o estamos aprendiendo un idioma nos dicen no intentes entender o conocer el significado de todas las palabras intenta inducir su significado por el contexto muchas veces por el contexto podemos sacar el significado de palabras cuyo significado no conocemos muchas veces solamente el contexto nos permite desambiguar entre dos posibles significados de una misma palabra y como antes decía muchas veces incluso por el contexto en el que ocurre si te dicen una palabra de otro idioma que no conoces y te dicen tres o cuatro frases en las que esa palabra está presente es posible que por la relación con otras palabras que sí conoces puedas extraer su significado bueno como digo esto realmente es una proposición porque está basada en un análisis estadístico que la realizaron inicialmente dos autores Landauer y Dumont que lo que hicieron fue analizar estadísticamente la coocurrencia la correlación con respecto a ocurrencia de palabras en textos naturales inicialmente cogieron 30.000 textos y analizaron 60.000 palabras ahora veremos cómo se puede hacer eso con una tabla en la que puede representar cuando una palabra se da en una frase si otra palabra la se está dando las veces en que ambas ocurren y así podían calcular cuál era la relación de coocurrencia entre palabras concretas siempre en pareja se puede hacer ellos proponen que los seres humanos actuamos de la misma forma es decir que la mayoría de las palabras adquieren su significado por la relación con otras palabras en contextos puramente lingüísticos sin necesidad de generar un contacto directo con los conceptos de esas palabras leyendo somos capaces de aprender nuevas palabras y extraer su significado por el contexto y el análisis semántico landente derivado de textos naturales generados por seres humanos reflejarían cuál es el conocimiento de las personas porque el lenguaje al fin y al cabo será un espejo de la experiencia este cómputo de la coocurrencia incluso plantea a los autores que podría ser un heurístico que nosotros utilizamos y que nuestro sistema lingüístico calcula sin que nosotros nos percatemos para realizar inferencias sobre el significado de las cosas y que puede que muchas de las palabras cuyo significado hemos aprendido no es porque hayamos leído la definición no es porque nadie nos haya explicado sino porque en contextos puramente lingüísticos incluso sin experimentar con el significado de esas palabras hemos sido capaces de extraerlo por la relación con otras yo he aprendido el castellano leyendo ah pues mira enseñé un buen ejemplo y me pasaba justo eso que a lo mejor alguna persona me preguntaba ¿sabes qué significa? digo pues no pero sé usarlo al día de a la hora de hablar lo usaba correctamente pero la definición como tal pues claro nos acaba de leer muchos textos de leer novelas en castellano y así aprendí y cambiaba mi vocabulario sin ir al sin realmente claro infiriendo el significado de sin saber concretamente cuál es es un buen ejemplo que dice porque muchas veces como dices tú ni siquiera podemos hacer explícito el significado o sea muchas veces de hecho a ti te pasará que te apoyas en otros idiomas para explicar bien el significado de algo muchas veces nos pasa comparada del inglés que no puedes traducirla del todo al castellano pero expresan mejor ciertas cosas en ese idioma y hay palabras de otros idiomas que a mí me son de más susto por ejemplo la palabra insight la palabra insight de origen inicialmente germánica pero que nadie se dice en inglés pues yo en castellano no sabría muy bien cómo traducir eso tener un insight pues en castellano ¿qué sería? como tener una lucecita que se te enciende ¿no? es como encontrar una nueva forma es que insight es que ya para mí tiene un significado que he ido adquiriendo por el uso o por el no por el uso sino por la lectura de esa palabra en textos relacionados con psicología de la percepción sobre todo de la gestal psicología del pensamiento y adquiere por cómo ocurre con otras por cómo se relaciona con otras y por cómo no se relaciona con otras puede entonces traer un significado que yo no sabía explicar muy bien pero que ya la palabra tiene dentro de mí esa característica y que no podría tampoco representar de manera sensoriomotora porque insight es algo muy abstracto o sea que entiendo perfectamente lo que quiero decir y a mí esto me sirve quizás de ejemplo para poder entenderlo y claro por eso cuanto más textos lee uno incluso a veces sin consultar el diccionario uno aprende más significado ¿no? y con el tiempo te das cuenta que lo puedes esa es la idea que esta teoría está transmitiendo que esto se puede dar como un heuristicio y es un buen ejemplo de lo que tú pones terminaba de leer un libro y había cuatro o cinco palabras que no terminaba de coger la definición entonces yo iba al diccionario y digo pues ya está ah vale y ya sí ya lo consolido pero es verdad que muchas veces se recomienda no acudir al diccionario continuamente porque hace más farragosa la lectura y a veces hay que apostar por la fluidez y por intentar seguir leyendo y tirar de todos esos procesos inferenciales que hacemos siempre eso lo hacemos siempre pero que cuando nos encontramos con una lengua cuyo léxico aún no dominamos todavía hacemos con más energía y a veces saltamos frases sin entenderla y confiamos que ya sí que te vamos a entender esa es la idea mirad aquí tenéis un ejemplo de cómo se realizaría el análisis para que os podáis hacer una idea ¿vale? mirad aquí lo que se ha escogido ha sido títulos o sea se hace un muestreo de textos ¿vale? a través de pruebas informáticas por lo tanto aquí lo que se ha escogido ha sido títulos de manuales de libros técnicos ¿de acuerdo? aquí podéis ver que son libros en general de informática y de relación entre el usuario y otro tipo de programas que calculan ciertas aplicaciones que son útiles para ciertos ámbitos y podéis ver que tenemos pues ciertos esos títulos ¿de acuerdo? entonces nosotros podemos coger palabras concretas que van a parte de esos títulos y ven en cada frase aquí teníamos las frases C1, C2, C3, C4 ¿vale? luego aquí M1, M2, M3, M4 ¿vale? estos serían como dos diferentes conjuntos de artículos estos cinco artículos de aquí serían de la interacción entre hombre y máquina ¿vale? y estos cuatro de aquí abajo serían sobre teoría de grafos es una teoría que se utiliza en matemáticas y muy utilizada también en informática y entonces lo que se hace es que se cogen las palabras que componen cada uno de esos títulos ¿vale? aquí ponemos las frases las primeras cinco frases las otras entonces lo que ponemos es un 1 cuando aparece la palabra en concreto human en cada una de las frases y lo hacemos con todas ¿de acuerdo? entonces podemos calcular una correlación de coocurrencia en las frases de 1 human coincide con interface con computer y con ninguna más en la frase C2 human no está presente con lo cual no coincide con ninguna pero en la fase en la frase o en el título C4 human está presente y aquí nos encontramos que system aparece dos veces EPS que es un acrónimo aparece una vez así podemos ir calculando y aquí podemos ver los índices de correlación que se están calculando entre human y user y entre human y minus y esto nos da idea es un ejemplo da igual cuál sea el significado da igual de qué vaya esto no os preocupéis yo lo he extraído para que veáis cómo esto puede calcular y al cabo como veis está representándose la frecuencia de aparición de ciertas palabras en ciertos textos comparándola con la aparición de otras palabras para en cualquier momento poder calcular el índice de correlación de coocurrencia de coexistencia en textos diferentes ¿vale? entonces pan y harina pues tendrían un índice de correlación muy alto cercano a 1 ¿de acuerdo? y en cambio roble y bisturi tendrán un índice cercano a 0 o puede que sea un índice de correlación inverso incluso de que si aparece uno es muy probable que no aparezca el otro esto sería más complicado de entender porque hay relaciones a veces que son de exclusión pero bueno para nuestros intereses esos dos ejemplos pueden estar la idea es que esto algunos autores plantean que lo hacen en estos sistemas lingüísticos como una forma de extraer el significado de las cosas solo atendiendo meramente a información lingüística no información de carácter sensoriomotor en el mundo no de información de experiencia directa exclusivamente lingüística eso es lo que plantean esos autores así que puede ser un modelo que quizás no explica yo creo toda la complejidad de la adquisición de la comprensión del discurso pero que puede explicar algunos aspectos ¿vale? es un proceso interesante y además es fácilmente modelizable lo puedes meter a un sistema que intente simular el conocimiento semántico a partir del acceso como tú bien ejemplificado en este caso incluso de idiomas que estamos aprendiendo bueno como en casi todos los temas vamos ahora a esas gotitas de neuroanatomía esas gotitas de cerebro con teorías neurológicas hasta ahora hemos hablado mucho de los circuitos cerebrales implicados en el procesamiento del lenguaje desde el reconocimiento de fonemas hasta la sintaxis hasta la representación del conocimiento ahora estamos hablando de comprensión del discurso y sobre todo vamos a hacer hincapié en el papel del hemisferio derecho porque casi todo el rato hemos hablado de lo importante que es la corteza temporal izquierda la corteza frontal izquierda en el caso del área de Broca ya sabéis que pertenece a la corteza frontal la tercera circunvolución de la corteza frontal izquierda bueno pues en este caso de la comprensión del discurso el hemisferio de derecho sabemos que representa un papel relevante eso no quiere decir que el hemisferio izquierdo no tenga un papel relevante también lo tiene como ahora veremos pero aquí resulta singular el papel del hemisferio derecho sabemos que pacientes que tienen lesión en el hemisferio derecho aunque no tienen síntomas afásicos no tienen afasias tipo Broca afasias tipo Bernicke ni afasias de conducción sabemos que tienen dificultades para extraer las ideas principales de la narración realizar inferencias comprender metáforas comprender doble sentido tienen dificultades para eso esos aspectos que son de carácter más global no tan analíticos como discriminar fonemas discriminar sílabas identificar el significado de las palabras sino entender un significado más global tienen dificultades en esa macroestructura en ese modelo de situación sabemos que durante la comprensión del discurso se activan además de las clásicas áreas que ya conocemos del hemisferio izquierdo también del hemisferio derecho aquí tenéis una figura que está presente en una de las tablas donde han realizado un experimento con neuroimagen con resonancia magnética funcional y entonces en el lado en la parte derecha tenéis el hemisferio izquierdo ¿vale? aquí abajo lo tenéis y en la parte izquierda tenemos el hemisferio derecho ¿vale? tal y como están colocados ¿no? pero se puede ver que la perspectiva refleja cuál sería el lado al que estamos representando si comparamos la activación de la corteza cuando presentamos palabras frente a cadenas de letras sin significado pseudopalabras por ejemplo vemos que se activan sobre todo áreas del hemisferio izquierdo ¿de acuerdo? muy poquito área del hemisferio derecho si presentamos oraciones frente a solo palabras pues vemos que se siguen activando la región del hemisferio izquierdo que ya hemos descrito en más de una ocasión y vemos que también se activa no demasiado el hemisferio derecho ¿dónde se activa el hemisferio derecho con mayor intensidad? cuando presentamos textos cuando presentamos discursos y los comparamos con oraciones sueltas ahí es donde el hemisferio derecho tiene ese papel de ayuda y de integración para inferir aspectos paramáticos para incluir información que no está presente específicamente en la presentación lingüística para interpretar metáforas ¿de acuerdo? el hemisferio izquierdo como veis se sigue activando pero eso ya lo sabíamos eso digamos que no nos sorprende entonces Mark Biman ha planteado un modelo que integra estos nuevos desarrollos estos nuevos descubrimientos con los hallazgos previos y lo que considera es que el hemisferio izquierdo realiza una codificación semántica fina y en cambio el hemisferio derecho una codificación semántica más global más gruesa capturando el significado del discurso entendiendo doble sentido incluso muy importante para frases humorísticas como los chistes entendiendo metáforas nuevas no tanto metáforas de vía muerta que ya están muy automatizadas en nuestro lenguaje he entendido doble sentido esos aspectos más globales esos aspectos más inferenciales esos aspectos más típicamente humanos que nos permite ir más allá de lo que literalmente más connotativo por lo tanto está expresando el lenguaje ese es el apoyo que da precisamente el hemisferio derecho el hemisferio izquierdo sigue cumpliendo esa labor más analítica de reunión de la información sintáctica y semántica pero la integración de todos esos componentes para dar lugar a un modelo de situación necesitamos el apoyo del hemisferio derecho porque si no hay cantidad de cosas que no terminaríamos de entender porque siempre estamos aportando información que estamos interpretando dentro del contexto en el que nos encontramos creo que con esto ya terminaríamos efectivamente el capítulo 9 no os he preguntado al principio de la clase si teníais alguna pregunta no sé si tenéis alguna pregunta me imagino que como ya habréis estado estudiando pues tendréis un montón de preguntas me imagino que tendréis un montón de preguntas es normal y es saludable que tengáis un montón de preguntas como aún os queda tiempo para poder ir repasando por la ir resolviendo siempre pensad en eso cuando os pongáis a repasar y tengáis sensación de que no recordéis mucho esa es la mejor invitación para que fortalezcáis vuestro conocimiento el problema es cuando aparentemente te lo sabes perfectamente y entonces no das ese paso para volver a repasar lo que tampoco quiere decir que os pongáis a repasar y no entendáis nada no os alegréis de eso pero bueno es normal que tengáis huecos que os vais a ir rellenando porque habréis construido un grande ameaje que tendréis ahora que ir decorando con todos los aspectos finales para tener ese difícil conocimiento ¿tenéis alguna pregunta? así que ¿alguna duda concreta específica? por si os parece si los de casa tampoco tenéis ninguna duda pasamos al siguiente tema sin solución de continuidad tema 10 ¿está bien? ¿está bien?